Para que veas, Pedro lo que tiene que hacer es un podcaster, youtuber, podcaster, que hoy por hoy estoy por decirte que estoy más por la rama youtuber que por la rama podcaster. Me notas en la voz que estoy un poco taponado, tengo un poco de fiebre, unas décimas de fiebre, pero aún así estoy aquí al pie del cañón grabando, o es la segunda charla que hago. La primera está ya programada en YouTube para mañana a las 4 de la tarde con un compañero cubano-colombiano, que es en Cuba y ahora vive en Colombia. Y bueno, ya si queréis verla mañana. Pero hoy vamos a lo que vamos. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Las charlas que rivalizan, aunque esté descuadrado porque Salmorejo hay que echarle un poco más para la izquierda, me acaba de decir José Escolar, José, que tal, un saludo, gracias. Las charlas que rivalizan directamente con las de Jordi White, con las de charlando tranquilamente de Ibai, porque yo ya voy para grandes también. Y hoy es un inmenso placer para mí tener a mi compañero, amigo, podcaster, ¿qué más? ¿Cómo lo podría definir? Porque estáis muy serios y mirando. El amigo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el ojo que ves en Twitter. ¿Qué tal, Pedro? Pedro Sánchez. Bien, ¿y tú? Regula, porque ya te he dicho que tengo fiebre. Estoy aquí por ti. Es por ti que veo ríos donde antes había asfalto. Correcto. Es por ti que veo océanos donde antes había charcos. Siquiera te lo sigo cantando, pero yo ya sabía. No, 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 no. Yo era más de la etapa anterior, de cuando estaba en golpes bajos, ¿sabes? Ah, sí, estaba en golpes bajos. ¿Quién? ¿El Teo? Teo Cardalda. Claro, por supuesto. Exacto. Pues no lo sabía yo. Bueno, yo soy Yoyo Fernández, soy Yoyo308 en Twitter, un poco constipado. Y aquí vamos a echar, espero, un rato. Yo siempre que me junto con Pedro le temo porque Pedro le pega todos los palos. Le pega la tecnología, le pega la lectura, la literatura, le pega la política, le pega al podcasting. Al vídeo ya no lo domina tanto. No, mira. Leche. Pero, ¿leche de pantera o leche sola? No, no, es leche. Es que queda tan poquita que puede ser hasta mía. Vete a saber. ¿Pero la hecha ginebra o algo? No, leche. Sabes lo que es la leche pantera, ¿no? No, no sé lo que es la leche pantera. Sé lo que es el bálsamo del tigre, pero la leche de pantera no. Leche pantera nos la ponía en Melilla, en la Legión, en el cuartel. Es leche con ginebra. Bueno, es una mezcla de... Madre mía. Hombre, no es un cubata de leche con ginebra, pero no sé exactamente el porcentaje. Yo tenía entendido que es leche con ginebra. Y en las festividades del cuartel, es decir, cuando había desfiles, la Legión... La Virgen de África o cosas de estas. La Virgen de África. En el cuartel aquel teníamos un coronel que le gustaban mucho los desfiles. Y de vez en cuando hacía desfiles en honor a la marina. Y venían los comandantes, los gordos de la marina, desfiles en honor de no sé qué. Y cuando había desfiles, pues había fiesta. Yo estaba un poco jodido porque yo me encargaba de la seguridad, de los peces gordos. Yo era guardia de seguridad, policía militar. Y tenía que acordonar la zona, proteger no al indefenso, sino al gordo. Y bueno, y cuando nos podíamos escapar, pues nos tomábamos nuestras racioncitas cuando nos relevaban nuestras cositas y tal y cual. Y recuerdo leche pantera. Recuerdo que ese día... En la Legión, fíjate, se comía muy bien. No es un cuartel que decía chuscos y tal y cual. Se comía bastante bien, en cuartel de la Legión. Hombre, para toda la droga que luego tenía que consumir la peña. Había que tener el estómago en condiciones. Eso era verdad, lo reconozco. Allí tropezabas con una piedra en el patio y salía. Tropezabas con una piedra y era una china de hachís. Era china de hachís. Y debajo una papelina de heroína o de... O un cacho de grifa. O de grifa. Había mucha droga. Te estoy hablando de los años 90. Oye, tú que has estado ahí en ese mundo de la droga y de la Legión... Coño, tú que has estado en ese mundo de la droga, como si yo fuera ahora un... Oye, ahí lo has vivido. Que yo lo he trabajado, que yo he estado 15 años metido en la droga. Como técnico de prevención de drogodependencias, pero metido en la droga. Bueno, bueno, ese punto... Por aquí por el norte no trabajábamos la grifa. Entonces, yo lo de la grifa lo conozco de aquello de harto grifa. ¿Qué diferencia hay entre la grifa y el hachís? La grifa es como, digamos, un... No soy experto, yo nunca he fumado grifa. Y hachís he fumado tres porros gordos, eso sí, y me quedé muerto. Y además me salían mal, me salían estiércos. Digo, ya esto ya no lo pruebo más. La grifa es como más... Es un sucedáneo, ¿no? No es cannabis, esa flor, ese... Eso de la primera prensada de... Un poquito betún. Entre betún y esterluz. La grifa es como... Si tú cogieras perejil seco, valga la comparación. Ah, vale. Yo la he visto en balsa a gente que la transportaba. Yo no he llegado a fumar. Vale, pero yo hachís le llamo... Bueno, creo que además es así. Hachís le llamo a la pastilla, al chocolate. Sí, a la crema. Lo otro es marihuana. La hoja es marihuana. La hoja es marihuana. La resina. Hachís es la resina. El hachís es la crema como plastilina. Sí, sí. Sí, la hoja es marihuana. El hachís se obtiene de cuando sale el polvito de la florecita de marihuana, tal y cual. Vaya conversación. Bueno, vaya festival del humor. Hemos empezado aquí con la droga. Yo llegué a Melilla siendo cabrero, con 18 y 19 años, y yo sabía lo que era un porro de oídas. Y yo creía que era lo mejor como un puro de droga. Un puro de droga. Y entonces, pues, yo llegué allí inocente, inocente de mí. Los primeros días me dieron hostia hasta que no era entidad. De eso que vas desfilando y se meten entre líneas. A mí ya entidad azul. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. El lema de la legión por uno paga un montón. Boom. Estabas de pronto desfilando y sentías un golpe en el pecho, que no era amor. Que era el cabo, el cabo primero que te hundía el pecho aquí en el esternón. Y bueno... Que yo de la gran... ¿Qué tenías? El DNI azul, ¿no? El DNI azul grande. El grande, el grande. Azul. Sí, sí. Yo esos los he conocido, pero no por edad, sino por haber trabajado mi primer trabajo en una residencia de ancianos. Los he conocido del mismo color verde que los billetes de mil pesetas de los reyes católicos o de los reyes católicos. Los reyes católicos igual eran los de 500 pesetas, ¿no? Y Pérez Galdós el de mil. Pero Pérez Galdós el de mil ya más moderno. Yo de 500 me recuerdo a Rosalía de Castro. Los 20 duros al tío Calvo con la gafa de culo. Los 20 duros a Manuel de Falla. A Manuel de Falla. Manuel de Falla, que no se me ha entendido bien. Se ha podido entender Manuel de Folla y no. Manuel de Falla. Algo tienes en la leche. No tengo nada en la leche ya. Bueno, decía que yo llego a la mili. Yo llegué a la mili. Tengo la vasectomía hecha. Yo en ninguna leche tengo nada. Pero la vasectomía es reversible. ¿Puedes seguir siendo padre? No, no, no. Yo ya la vasectomía me la hice hace ya 18 años. Que va a ser reversible. Son los 4, 6 años, una cosa así. Y ya se pone complicado de revertir. ¿Sí? Sí, soy sacario. ¿No tienes semen congelado en un banco de semen? No, no, no. A ver, semen tengo. Pero no se mueven bichitos. Está inocuo. Está estéril. Está como si fuera agua. Está esmeril. No, como si fuera agua, no. Tampoco. Coño. Esto lo ven niño. Está como tiene que estar. Pero le faltan los bichitos. Ahora están diciendo, ¿eso qué tiene que ver con Ubuntu? Venga, dale al Ubuntu, venga. Sabes que yo tuve Ubuntu, ¿no? No, pero eso quería yo llegar después. En un crónico. Sí, sí, yo quería llegar a eso luego después. Ah, quieres llegar. Bueno, decía que entonces, claro, yo llegué a ese mundo de la legión. Además, yo estaba destinado como cuerpo de seguridad de la policía militar. Allí no éramos policía militar PM, sino éramos GS, Guardia de Seguridad. Que es el equivalente a policía militar, pero como es mala leche. Y me dejó de puta. Pues, aparte de nosotros, dormía en el barracón la banda. Y estaba... Que la banda era la más grifuota, la más yonki que he visto yo en mi vida, de la legión. Esos tenían hasta las cornetas. Oye, tú metes un músico en la legión que puedes esperar. Si ya ha venido drogado de casa. Bueno, aparte de eso estaba la USAC. Que no eran leginarios. Eran pistolas, como decíamos nosotros. La unidad de servicios de acuerdos. Que eran soldados. No iban de leginarios porque eran soldados. Albañiles, fontaneros. Regulares. Electricistas. No eran soldados. No eran de regulares. Vale. A mí me tocó de regulares, por cierto. A Melilla. Lo que pasa es que me aliste a la legión. No llegué a pisar regulares, pero me tocó de regulares por mi quinta. Pues, entonces... Te fuiste a la legión que no eran regulares. Eran mejores. En el puerto de Almería, cuando esa era mía, allí me aliste. Allí había una captación, un sargento, un cabo, un cabo primero y varios legionarios. Si te vienes, te damos, te doy... Nos habíamos conocido del tren Cordoba-Almería 4-5. Los otros 4-5 salieron corriendo, me dejaron solo. Digo, bueno, yo de aquí cuánto, del parney, lo que yo quiero saber. Tanto si... No eran 60.000 pesetas, me dijiste una vez. Sí, 20.000 pesetas un año y 65.000, 70 años y medio. Digo, 3 para cada año y medio. Ah, mal. Y le digo, que voy al chiringuito regulares a decirle que no voy. Pero un puñado en el pecho. Dice, vete por el camión, que eso ya lo hacemos nosotros. Tanto, polla. ¿Dónde vas tú? Anormal. ¿Qué quieres? Es que aparte, ya que has firmado... Como que enganchar a alguien costaba mucho trabajo. Pues entonces, bueno, total, que a mí, pues, el corrillo, porque allí en el barracón aquel, cuando entrabas, parecía un día de Londres, de niebla, allí no veían ni las literas, eso era todo un marea de kiffi y de choradate, yo me colocaba por efectos colaterales. Te colocabas por poderes. Por poderes. Y entonces me dieron... Eras un drogadicto pasivo. Pasivo. Me dieron a probar, me hicieron tres papeles, una trompeta de tres papeles. Y aquello chupa, pero yo no tragaba. Claro, no tragar, y yo, cuando ya no tienes que tragar el humo, no tienes que dejar el humo. Y yo ya estoy, yo llegué allí fumando fortuna, lo que teníamos en la cortejilla y celtas. Qué fortuna más malo, sabía plomo. Eso es lo más malo que he probado en mi vida. Bueno... Pero el mentolado estaba rico. Es el único paquete de tabaco que he fumado yo en mi vida. En octavo de GB, en el viaje de estudio, saben al Mádena. Un paquete de fortuna mentolado. Yo no sé decir el nombre de ese pueblo, así que no lo voy a intentar. ¿En al Mádena? Mela Mádena. Yo siempre digo Mela Mádena. Mela Mádena. Mela Mádena suena fatal. Suena a cosas que te van a hacer en la parte de abajo de la mesa. Bueno, voy a continuar. Me dijeron, tienes que tragar el humo. Y me tragué el humo varias veces. Yo aquello, te comento, me sabía estiércol. El mismo humo varias veces. No, hombre. O caladas distintas. Una calada, otra calada. Pero a mí me seguía como estiércol en la boca. Te podría decir una cosa. A veces se mezclaba con mierda. Por eso se le llamaba a veces mierda. Yo sé, porque yo he barrido mucho... Ahora lo digo en serio. Yo he barrido mucho corral de cabra. Mucho colgadizo de cabra. Y en la cagarruta, pues a veces el polvo la tragabas. Y entonces yo sé lo que se llama el estiércol. Yo comía mierda de cabra. Yo comía cosas... Si la compactabas podía parecer una pastilla de chocolate pa' fumar. Yo era como Rambo. Yo he comido cosas que harían vomitar a una cabra. Pues... Lo dices como si las cabras comieran cualquier cosa. Yo he ido a dar de beber a cabras. Y metes el dedo en el barreño. Y ya no lo quieren. Esto en el Laurín, el Grande. Entre el Laurín, el Grande y Cártama. Fui a dar de beber a las cabras. Y las cabras que no bebían. Pero me dijo mi tío Pedro. ¿Pero tú qué has hecho con el canasto al agua? Digo, yo nada. Yo he ido y he rellenado el agua. ¿Lo has tocado o algo? No sé. Pues igual se me ha mojado un dedo. Dice, ya no bebes las cabras. Digo, pues sí que son finas las jodidas cabras. Pues se llega a matar así por tenedas. Madre. La cabra es un animal muy escrupuloso. Donde toca otra, no quiere. A lo mejor están comiendo, pastando en el prado, claro, y se agacha un poco a mear. Y la que está de atrás se va para otro lado de la vuelta y por aquí no como yo. La diaputa esta se acaba de mear encima de hierba y yo tengo que pasar por aquí. Y con el agua pasa igual, empieza a hacer así, con los pelillos que detectan, las impurezas y todas esas cosas, los pelos que tienen en el hocico. Pero eso nos pasa a los humanos también, ¿eh? Tú estás ahí comiendo con alguien y te megan el plato y ya no sigues comiendo. Normalmente. Sí, ahora de los que ven los vídeos de The Here and One Cup, no. No sé qué es el otro bueno. Bueno, a ver. Qué bueno. Es que no sé lo que es. Quiero decir, cuando hablamos de comer, ya si hablamos de comer en otro tipo de contexto... No lo busques, no lo busques porque eso ya es muy bien. No lo busques. Comes lo que haga falta. Bueno, pues estaba yo y me mareé. Y me mareé y recuerdo que me caí en la cama re hondo. Estuve cerca de un día, un día y pico, casi sin conocimiento a la cama. Por un porrito. Un porro es así. No es un pico ni nada. Un porro es así. Y recuerdo que en ese momento lucinógeno, un chico del País Vasco, recuerdo nombre y apellidos, me quiso llevar a las duchas con una batalla W a continuar la fiesta. Digo, ya, pichín, qué fiesta que arrastró. Pero a mí me quedaba un poquito de sentido todavía y no fui. Esto me has dicho que es del País Vasco con ánimo de que yo salte o diga algo, ¿no? Sí, del País Vasco, sí. Recuerdo nombre y apellidos. Maricones respetables hay en todas partes. Y no respetables también. Y heterosexuales también. Que yo pude haber perdido la virginidad. A mucha honra. A mucha honra. La virginidad por parte de atrás. Pues te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Perder la virginidad con un homosexual o maricón o como le quieras llamar, dicho sea, sin ningún ánimo peyorativo. Dios me libre. Del País Vasco, a lo mejor te marca para toda la vida, ¿eh? También te lo digo. Pues si me estás viendo, que sepas que recuerdo que tomaría apellidos que no te... Si la estás viendo, por favor, lleva 40 años esperando una cárcel a la llamada. Llámame. Bueno, a todo esto... Luego dirás que yo no paro de hablar, ¿eh? Pero aquí te estás contando tu rollo, que yo estoy... Es que esto ya... Cuéntalo en los podcasts de otros. Claro, es que yo estoy cayendo que esto no es charla para Salmorejo Geek. La gente que me sigue estará escandalizada y ya habrá parado. No sé si... Siempre hace lo mismo. Como me invita diciendo que es para Salmorejo Geek y termina publicándolo en Audiomomentos. Siempre me hace lo mismo. No, no, pero ya está la plantilla hecha para Salmorejo Geek, aunque esté descuadrada y ya, pues, se tiene que dar para Salmorejo Geek. Pues tú eres el hoste. Así que... Ok. Tú mandas. Bueno, entonces, a lo que vamos. Yo me gusta traerte porque además de los campos de los que solemos hablar, que son bastante extensos, somos unas personas... Yo creo que con una amplitud de cultura bastante enorme, bastante amplia, valga la redundancia. También tuviste, tuviste tu podcast de tecnología. Yo recuerdo aquel podcast que hacía con Juan Fables en aquella red que ya no está. En our podcast que tenías un... Podcast de tecnología hacía yo con Juan. Sí, sí, hablabais de Android, hablabais de... ¿Cuán salía? ¿Cuán salía en algunos? Plug and Pride no, Plug and Pride. No, teníamos... Yo hice uno de BQ, cuando BQ era una marca española de móviles. No, y después del de BQ lo recuerdo. Y luego hicimos... ¿Cómo es? Android Talks. Droid Talks. No, no, no. Droid Talks. Droid Talks. ¿Habéis visto? Talks. Pero ahí salió... Ahí salía Juan Fables. Sí, salía Juan. Salía Juan, salía Roberto Ruiz Sánchez. Ahí está. Y luego se nos juntó Gabriel Viso durante un tiempo. Y luego yo me fui porque ellos sí tenían criterio para hablar. Pero se ve que no sé. Yo te recuerdo en un episodio que hablabais del Chia Mimia 1, que me lo compré porque tú hablabas muy bien de él. Sí. Yo no tuve que... Un teléfono aquel. Sí, yo le compré uno al chico de Jaén. Al de Más que teclas. ¿Cómo se llama, coño? No me acuerdo. Chico de Jaén Más que teclas. Hola, aquí estamos cuando son las... No sé, tanto grado Celsius. Más que teclas. En Linares. Jaén. En Linares. Y esa es la música del... Sí. De Jerry... Con la máquina de escribir. Jerry Lewis, ¿no? Bueno, pues te ha ido a ese escrito en crimen. Es verdad, sí. Me ha ido a ese escrito en crimen. Es que yo soy un fanático de... Martyr Cigrot. Martyr Cigrot. Yo soy un fanático de Jessica Fletcher de Colombo. Sabes que no veo otra cosa. No veo serie moderna. Bueno, es que Jessica Fletcher y Colombo son dos personajes muy sexys de la televisión. Muy sexys. Recuerdo un episodio de Los Simpsons que decía Homer Simpson. Ahí va, Colombo se ha quitado la gabardina. Era raro verlo sin gabardina, pero en algunos episodios salía sin gabardina. Que el pobre Peter Falck acabó muy bien. Ya que el peyote. Conducía un peyote viejo. Sí, sí, un peyote viejo. Era un clásico. Sí, sí, yo es que soy Colombo. Eres Colombo. Bueno. Eres un poco Colombo, sí. Bueno, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, te llamas como nuestro presidente del gobierno. No, él se llama como yo porque yo soy más viejo. Ahora es más viejo, ahora es mayor. Veo que te van muy bien las cosas en el mundo del podcasting. Oh, sí. Mira, te voy a comentar así por encima. Tienes, además tienes ahora una página propia que se llama shplusmedia, ¿no? Creo, algo parecido. shplus.media, sí. Punto media. Tienes un podcast de éxito diario que se llama Bala Extra. Sí, mundial. Éxito mundial. Que además los viernes son edición especial para el diario, ¿no? Punto es edición vasca. El diario punto es en la edición de Euskadi y en la edición de Navarra, que son dos ediciones distintas, pero hermanas. Luego tienes... Fit distinto, ¿eh? Fit distinto. El uno es Bala Extra y el otro es Bala Extra edición semanal. Dos fit distintos, sí. Sí. Luego tienes bacteriófagos. Bacteriófagos. No, bacteriófagos no. Bacteriófagos es el de Carmela García Doval. Entonces es el tuyo. Con la que hago yo cuarentena. Eso, cuarentena. Yo sabía que algo de... Escrito con Q y con A. Yo, por si la gente busca, que la gente encuentre. Claro. Tú como yo con Q, como cuotidianos, ¿no? De Manel y su compañera, ¿no? Yo con Q. Parecido. Lo que pasa es que tiene un poco más... En nuestro caso era Q, la Q y arentena. O sea, carentena en realidad. Carentena. Sí, ahí llevamos dos años. Hemos pasado los 100 episodios. Hostia. Luego tienes con Emilio Cano, alias Emilcar. Dos granujas sueltos. Dos traviesos. La extraña pareja. Eso, la extraña pareja. Yo sabía que algo de eso era. Tres episodios por temporada. Cuatro a lo sumo. Que te he puesto a prueba para ver si tú recordabas tú el nombre. Yo sabía que era extraña pareja. Sí, sí. Mis podcasts... El nombre de mis podcasts lo recuerdo, sí. Otras cosas ahí ya no me pidan. Y no sé si actualmente colaboras... Bueno, de vez en cuando vienes aquí a Salmonejo Geek, a Audio Momentos. Espero hacerte fijo al menos una vez al mes para hablar ya cosas serias. O para que la gente te vaya conociendo. A la gente de mi canal, Salmonejo Geek. Recordar que esto, aparte de Envidio, que no hay envidia, Envidio también saldrá en Audio en Salmonejo Geek. Está disponible en todas las plataformas. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, no sé qué, no sé cuánto... En tu podcast, Char. Y en YoYotube. En YoYotube. En YouTube, Salmonejo Geek. Pues... Con este que he venido a pesar de que sale en YouTube. A pesar. Tú sabes que yo, Google, no lo trabajo. Pero yo te he dicho, si quieres, lo hacemos simplemente en audio. No, no, no. Pero... Es tu feed y son tus normas. Y tú te vas a permitir que hace cuatro días José Escolar saliera en vídeo y tú ahora no salieras en vídeo. Simplemente... Hombre, José Escolar tiene más percha que yo y es más joven. José, José, mira. Lo voy a decir mirando directamente a los ojos de José. José, tú lo sabes. Y por eso es por qué. Yo cuando coincidí contigo en Alicante tenía que hacer así. José Esalto, ¿no? José Esalto es largo como un día sin pan, chaval. Hostia. José estará en metro noventa, metro noventa y pico. ¿Qué metas container? Como lo tenga todo en consonancia... En proporción. Te dice un día, después de acabar, un... Bueno, que ya no lo grabáis. Vamos, que me pille a mí en la mili en vez del vasco y no me escapo. No te escapas. Con José no te escapas. No, no, es un motherfucker. Pues José, te voy a contar un secreto. Espero que José no nos escuche ni nos vea. No, José no nos va a escuchar. José, según vea que tú y yo hemos grabado, lo que va a decidir es no oírnos. José ha retomado material escolar gracias a mí, a que yo el otro día lo traje aquí a las charlas de San Marejo Geek. Que es verdad que estoy descuadrado. El Geek está debajo tuya. Tengo que mover la letra hacia la izquierda un poco. Está totalmente... Yo lo que tú digas. Pero eso, ¿por qué te lo ha dicho José? ¿Te está viendo en directo? No, porque he visto el vídeo... Yo lo hago como Rosalía y como los grandes influencers. Sí. Cuando hay una nueva charla, corto unos 30 segundos, 20-30 segundos y lo doy como aperitivo. Mañana más el vídeo completo. Sí, lo viene siendo un tráiler de toda la vida. Sí, un tráiler, una furgoneta, un tráiler. Lo que sea. Un tráiler sería más largo. Y... Más largo que José, no. Pues José ha visto en su Android, porque José usa Android, por desgracia. ¿Por qué por desgracia? Porque, hombre... A ver si voy a tener que ir a por mi OnePlus. No seas separatista. Lo sacas aquí el Android y corto la conexión. No, tú no eres así. No, no. No soy así. Tú eres de los míos. Usas el iPhone prioritariamente, pero siempre has trasteado con Android. Yo los he tenido como teléfono principal. No tengo ya ninguno, porque el último se lo regalé a mi hermano, que se le rompió el suyo. Entonces ya no tengo ningún Android. Bueno. Entonces decía que José Escolar me acaba de mandar a un privado. Tiene la letra de escuadrat. Eso hace llorar al niño Jesús. Digo, pues es verdad. Pero como quien se encargaba de esto era Mario, y Mario ya no está con nosotros. Que íbamos a hablar otro día de José Moderno, y al final no hablamos. Hoy no vamos a hablar porque tú no eras parte de José Moderno, a pesar de... Mario ha fallecido. No, Mario qué va. Mario estaba on fire en Twitch y en sus canales. Pero... Hombre, ya... Pero bueno, ya se veía que él era un hombre que se iba a consagrar totalmente. También se veía que tú ibas a llegar. No, 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 para nada. Cuando yo, cuando nosotros conocimos a Mario, estuvimos cinco horas con él, de ahí de cinco horas con Mario. Sí, la conocida obra. ¿Ha visto cómo digo? No. Sí. Cuando... El problema es que es un monólogo. Es un monólogo habitualmente interpretado históricamente por Lola Herrera. Sí. No sé cómo lo hacíais los tres juntos, pero bueno. Claro, pero entonces lo de Anís la Castellana también es monólogo, porque es el lobo y es un mono. Monólogo. No, no, de hecho, eso en todo caso sería Anís el Mono. Es Anís el Mono. En la Anís la Castellana llevaba una señora con una cosa en la cabeza. Sorry, sorry, sorry. Vestida con un traje típico folclórico castellano. Exacto, me he confundido. Presento mil disculpas aquí a Anís el Mono, que tú no tienes gran... Y Mario Brizar. Y Mario Brizar, que tienes una etiqueta de Anís el Mono, cobarde. ¿Qué me dices de Mario Brizar? Lo probé una vez en mi juventud. Y eso es aguachirri. Eso es aguachirri. Eso es como la Guáfraga. Puedes esperar de un anís francés. Eso es peor que la Cruz Campo. Y mira que yo soy Bebo Cruz Campo. Ya, bueno. Algo malo tenías que tener. No, pero yo puedo hacer la broma porque el FEME de Cruz Campo de vez en cuando me contesta. Cuando los... Cuando los de eso. Bueno. Bueno, decía que me ha dicho José Escolar, tienes el logo para allá. Y es cierto, la acabo de ver, no había dado cuenta. Tu cámara la desenfoca, ¿eh? Tienes que comprarte una buena Logi con la que tengo yo. No, no, tengo una Logitech Streamcam. Que es la que yo tengo. El 4K. ¿Y por qué te desenfoca? Porque no puede con mi belleza. Esta Westcam, la Streamcam, que es inferior al abrío que tú tienes. Pues la tuya tiene mucho abrío. Ah, la mía es abrío. Ya me la has dicho tú, fíjate. La tuya no es la de 4K que se compró Milcar. Sí, claro. Yo lo que se compró Milcar, mierda veo, mierda quiero. Oye, pues he precomprado su nuevo libro de podcasting. Haces bien. Además lo puse en un tweet y me ha dado un favorito. Milcar me ha dado un favorito, que lo sepáis. A vosotros no. Yo también lo compraré, aunque ya lo tengo leído, pero ya lo compraré. Bueno, pues tú lo compras. Además, ahora como se va el último episodio que lo he escuchado, que se iba a dedicar parcialmente, iba a reducir la hora en su trabajo y dedicarse más a crear de contenidos. Según entendí yo en el audio. Sí, sí, lo entendiste bien, porque a los suscriptores premium, que lo somos, The Weekly, nos lo contó hace ya unas semanas. Y como yo no me acordaba dónde lo había oído, lo largué. Lo pillé dos días antes de que él lo contara. Pues mira, te comento, te digo, esta string cam, que vale 100 y algo, la recomendó el otro día 20 veces, Ibai Llanos, en su Missed Up 2022, en su canal de YouTube. Sí, ¿por qué no? Se te ve muy bien. Pero desenfoca por lo que sea, por algún tema de luz o algo. Porque me mue... No, sí, tengo dos flesos de uno de los... Yo también me muevo, ¿eh? Y no desenfoca, perdona. Un poquito, ¿no? Bueno, le cuesta, ¿eh? No, pero a ti tu cámara, ojo, cuidado, me estoy dando cuenta que el fondo de la puerta se ve un poco, hace ese efecto desenfoque. ¿Eso es que es así o lo has puesto tú o qué? No, yo no he puesto nada. Aquí se ve al santo varón ese durmiendo. La bicicleta, que básicamente que nadie se venga arriba, esto es un galán de noche, todo el mundo lo sabe. Es ahí donde se cuelgan las cosas. Y la puerta es que es... Mi habitación es un poco como... Ahora voy a quedar como un fisno. Como una suite de hotel. Que, aunque aquí no se ve la profundidad de campo, está mucho más para allá que la pared, ¿vale? Tiene como un pasillo dentro de la habitación. Como una suite, como una habitación de hotel. ¿Cuántas mujeres han entrado en esa habitación? No tengo cerca a mi abogado, no puedo responder a eso. Es la mía, sí le puedo responder. Dos. Porque el otro día que estuvieron mi hermana aquí y estaba muy cansada, dice, ¿podemos echarnos una mejilla? Digo, tira para arriba. Y se fueron dos hermanas a la cama a descansar con una mejilla. Ya, no sé qué decirte. Es que cualquier cosa que diga va a ser utilizada en mi contra. Pero aquí se descansa si estoy yo solo. Si no estoy solo, no se descansa. Decía entonces que yo he precomprado. Yo ya tenía el libro podcast. Esto es un gimnasio, de hecho, ¿eh? No por la bici. ¿Tú te acuerdas a Batiato? Sí, hombre. Franco Batiato. Franco Batiato decía que el sexo es gimnasia amatoria. Amatoria. A mí me encantaba Franco Batiato. Esto te lo recorto yo y queda en un a mí me encantaba Franco. Ya. Ah, claro. Ahora lo pueden recortar. Quitamos el Batiato y dice, con esa gorrilla que llevas, con esa camiseta de color militar. No, no, pues es de Carrefour. Sí, bueno, ya. De la marca blanca. Un poco ya se ve que eres muy de Vox. De la marca blanca. Pero si no, así, con esa pinta, en plan rural men. Ya sabes que ahora se piensa que todo el mundo del campo vota a la ultraderecha. No sé por qué. No sé por qué. Una falsedad. No sé por qué. Y te pillamos a ti diciendo, el corte, el corte ese que haces tú para las redes sociales dice, a mí me encantaba Franco. Pues mira, lo pueden usar si les sacan de contexto, hacen ese corte. Pero también está este actor que hacía del hijo del duende verde en Spiderman, que se llama Franco... El duende verde en Spiderman. Sí, sí. Dice unas cosas. Sí, el hijo del duende verde en Spiderman. Cosas de gente mayor no veis, ¿no? Yo veo que no somos a... Yo veo a Paco Martínez Soria, a Fernando. Eso es de gente vieja. No es lo mismo gente vieja que gente mayor ojo. ¿Cómo se llama este actor que hizo de hijo del duende verde? Hombre, Franco, el que... Este no era el que hizo del duende verde, del hijo del duende verde. Sí, que sale... El duende verde era William Dafoe. Sí, hizo del hijo del duende verde en Spiderman, ¿no? En Spiderman. No tengo ni idea, es lo que lo has dicho tú antes. Yo no sé... Que a lo mejor Franco el apellido y tiene un nombre que no es Franco, si no, no sé qué Franco. Jess Franco. No, pero ese es Jesús Franco. James Franco. James Franco, puede ser, ¿no? Sí, 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 sí. El de las series. El de las series. El de las series de HBO. Ahí ya me pierdo. No tengo HBO. No. Bueno, es igual. James Franco, sí. James Franco. Sí. Tú ibas a preguntarme algo, creo, pero... Que lo italiano me encanta, un Franco Batiato. Aquí está. James Edward Franco. Mira a ver si ha hecho... Ahí está, mira. James Franco. Sí, no, no es lo que yo digo. Bueno, pues, que decía que los italianos me encantan, me encantan Batiato. Yo soy más de italianas, pero bueno, te puedo entender después de lo del... Es que no he terminado. No, no digo que te puedo entender después del episodio de la ducha con aquel joven vasco. No llegamos a entrar a la ducha, ni siquiera fuimos. Bueno, ya, ya, sí. Ni siquiera fuimos, no me moví del barracón porque en algo me decía en la mente, no vaya, y se atrapa. Es una trampa. Además, a mí el W es que está asqueroso, ¿eh? Yo el W no sé si lo has probado, pero eso es... ¿Cómo reconstruimos el pasado para poder vivir en el presente, Dios mío? Bueno, Ero Ramachotti. Ero Ramachotti me encanta. Ramachotti. Sí, me estarán un par de canciones. Yo lo sé imitar. Y ahora más que estoy resfriado. Y Marco Massini, Marco Massini, que muy poca gente lo conoce de la juventud, ¿no? Yo a Marco sí, pero yo conocía a Marco el que fue a buscar a su mamá. No, pero ¿a que no te sabe ninguna canción de Marco Massini? No sé ni quién es ese señor. Hostia, Pedro, mira, yo ya no, yo no puedo seguir. No te sabe la de Bafanculo, que quiere decir más o menos a Tomás por culo. ¿Y tú conoces a Vicente Fernández? Sí, al cantante. Sí, cántame una. Pues canción típica mexicana, ¿no? Bueno, pero yo te voy a cantar... Escucha de luego Mujeres Divinas. No, te voy a cantar la de Bafanculo, Marco Massini. Bafanculo. Bafanculo, yo ni mito de falso poeta, de profeta, de mi club, de fan. Yo no soy ni salida ni meta, cada uno la suya tendrá. Meta, has dicho meta. De Facebook. ¿En Salmurejo Geek sale meta? No. Que no me entere yo. Pues buscaba fanculo con 2F. Si me miro en el... Sabes que me he vuelto muy pro-Putin. ¿Qué ha pasado? Pro-Putin. ¿Sí? Ha prohibido meta en Facebook en Rusia. Y Twitter, según he visto yo. Y Twitter, según he visto yo... Twitter me preocupa menos. Yo... Y no me parece bonito lo que está haciendo en Ucrania, pero ha prohibido Facebook en Rusia. Yo digo que todos somos muy valientes tuiteando desde la silla y desde el sofá, como cantaba Celtas Cortos. Yo he evitado, nos indignamos por cualquier cosa en Twitter, protestamos por cualquier cosa en Twitter, pero luego la vida es realmente distinta. Entonces yo he evitado dar mi opinión, que la tengo, sobre el conflicto, sobre la guerra. Pues es tu ocasión. Yo solamente he dicho, ha tenido que venir una guerra para acabar con la pandemia, con el COVID. Y alguna gente me preguntó, ¿qué quiere decir con eso? Si te lo tengo que explicar, es que no. Ha tenido que venir una guerra para acabar con el COVID. Como es... Con el COVID no se ha acabado. No estoy de acuerdo contigo. Ya, pero... Ya, pero me entiendes. Estaba en fase de convertirse en algo distinto. Ah, pero ahora se habla desde el COVID. No, porque hay otras prioridades informativas. Hombre, sí. Porque si después de dos años luchando contra el COVID, nos tiran una bomba atómica encima, pues nos preocupa menos. Bueno... No me hagas que lo expliques, porque como lo tenga que explicar... No, a mí no me va a faltar como lo expliques. Que yo lo que quiero decir es que como especie... No coincido contigo, ¿eh? Pero no... Bueno, que como especie somos totalmente lamentables. Totalmente lamentables. Bueno, eso sí coincido contigo. Entonces, durante el COVID se han destapado mucho, se han quitado la careta. Es decir, ya... Durante la guerra, esta actual que estamos viviendo, que parece mentira, que en pleno siglo XXI haya una guerra. Qué ojo que no es la única. En otros países que no son portadas, están muriendo todos los días también. Y llevan años. Bueno, hombre, el hecho diferencial es que está ocurriendo en Europa. Como en su momento la guerra de los Balcanes, ¿no? Exacto. Pues parece mentira, pero que yo... No hace falta ser insensible al resto del sufrimiento del mundo. Ya, pero... Hay que reconocer que no es lo mismo una guerra en España que en Francia, no es lo mismo una guerra en esta parte de Europa que en la Europa de allá, y no es lo mismo una guerra en Europa en cualquier parte que fuera. El sentimiento que remueve en la gente, pues es el que es. Pero bueno. Yo he evitado pronunciarme, porque públicamente sabe lo que pasa cuando lo haces. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Sabes lo que pasa cuando dice que me quieres? Ah, 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 que si saben lo que pasa... Sí. Pues hicieron un anuncio publicitario para anunciar las aceitunas. ¿Sabes lo que pasa cuando comes aceitunas? Que si saben lo que pasa cuando comes aceitunas. Yo me acuerdo de todo. Yo soy una hemeroteca andante con gorra. Bueno, que nos centramos. Aquí no hemos venido a hablar de conflictos. Bastante tenemos algo que tenemos. No, no. Decía que yo he comprado la pre-venta de Milcar, que ya tenía en el 2014. Es una gran compra, ¿eh? Te lo digo en serio. Que yo a Milcar para mí es de los más grandes podcasters de este país. Junto a ti, evidentemente. Hombre. Pero vamos. Estamos en ligas muy distintas, compañero. Y bueno, y que si te veo yo ahora, a ti te veo, a ti te veo en un buen momento de tu estado en el podcasting. No has pensado, no has pensado... Porque yo creo que tú no monetizas al nivel que Milcar, es decir, Milcar quiere ganarse la vida con esto. Tú vas en otro sitio distinto, ¿no? ¿Tú no has pensado en monetizar, quizás compaginar con tu actual trabajo para tener una salida laboral con el tema del podcasting? No. ¿Por qué? Pues porque yo, mis ingresos, un día si quieres me invitas y hacemos a esto que se llama ahora nudismo financiero y lo cuento, pero mis ingresos, ¿cómo decirlo? Yo en mi cabeza, mis ingresos, que están como triplicando el salario mínimo interprofesional, un poco más que el triple, que el salario mínimo interprofesional, me dan para vivir muy bien y a las tres de la tarde acabo. ¿Me entiendes? Entonces yo hago podcasting por la tarde, hago muchas cosas. Hago de taxista para mi hijo cuando hay que ir a los entrenamientos de fútbol y no lo he pensado. Es verdad que en ocasiones, sin pretenderlo, luego yo siempre se lo cuento a la audiencia para que la audiencia lo sepa y sepa en qué he invertido el dinero. A veces haces un comentario, la última vez me ha ocurrido con la plataforma esta de la tarjeta cripto, que yo me la saqué para no pagar Spotify, porque te devuelven el dinero de Spotify cada mes cuando lo pagas, cuando pones esa tarjeta como forma de pago de Spotify. Y a raíz de eso, por cada persona que se da de alta con tu referido, te dan 25 dólares, ¿vale? Pues a raíz de eso me pasó también con la tarjeta Curve, me pasó también cuando hablé de Olaluz en su momento. De pronto te encuentras que un mes han entrado entre 400 y 600 euros porque la gente se ha dado de alta con el código y tal. Pero yo es una cosa que no busco. Y de hecho, si hablo de algo y luego resulta ser una porquería, pues digo, pues al final me ha resultado una porquería y ya está. Pues 400, 600 euros es un dinero, ¿eh? Sí, bueno, pero eso ocurre de Pascuas a Ramos, te quiero decir, como cuando viene alguien y quiere anunciarse en Bala Extra, que por temporada igual hay dos o tres semanas que tengo anuncio, pues yo lo acepto. ¿Cuáles son las estadísticas? Yo mayormente es el que escucho de Bala Extra. ¿Cuáles son las estadísticas? Si veo que el título me llama la atención, lo empiezo. Yo no te voy a mentir. Yo sabes que contigo no puedo mentirte. No puedo mentirte. Si veo que me puede interesar, empiezo a darle con el dedito, te toco con el dedito a la... O sea, al destino de producción. Y pierdes completamente el... Es como venir a esta habitación, por ejemplo, y decir, venga ya, hay que crear un ambiente. Hay que crear un ambiente. Pues entonces yo, por ejemplo, te avanzo a equiminuto. Digo, hostia, pues voy para atrás y ya empiezo. Es decir, si veo que tal y cual, pues te escucho. Y te sale bien, porque yo empiezo hablando de una cosa y acabo hablando de tres distintas. Igual que aquí estábamos hablando ahora poco de una cosa y estábamos hablando de otra cosa distinta. Ya. Totalmente. Pues las estadísticas vendrán a ser cuando me viene alguien que, bueno, ya te digo, ocurre un par de veces o tres al año. Este año no ha ocurrido todavía, pero ya ves, me preocupa una barbaridad. Yo las estadísticas, la última vez que las miré, que estuve sacando porque ya te digo que tampoco las miro mucho, viene a estar a las dos semanas o así, viene a estar en torno a las 3.000 descargas, una cosa así. A veces un poquito más, depende, 3.500, si lo miras ya ha pasado un mes, estas cosas, ¿no? Y con el Bala Extra edición semanal, curiosamente, y a pesar de tener el apoyo de un medio de comunicación como es el diario.es, todavía están un poquito por debajo de eso. Pero bueno, yo creo que tiene más proyección y a la larga puede que se termine escuchando. Yo creo que esta gente que está llegando a los podcasting desde Prisa y desde Podimo, actores, humoristas, se lo están llevando todo porque han encontrado ya todo hecho y como tienen la fama de actores, humoristas y periodistas... A mí, no, no me molestan. Yo antes tenía como reticencias. Yo creo que nos contaminamos poco. Pienso que es verdad que yo como oyente de podcasting independiente que escucha a un señor subido en un tractor o que está grabando desde su casa o lo que sea, como tú, ese es el podcasting que me gusta. Yo no lo doy para adelante. A mí me suenas... Me da la sensación algunas mañanas de que me cuentas todas las mañanas lo mismo, que no es cierto. Pero lo que hago es encontrarme contigo todas las mañanas. No, yo a veces me repito, lo reconozco. Pero a mí me da igual, porque yo lo que quiero es encontrarme contigo, me da igual. Sé que me vas a hablar de tus cosas, que estás en el olivar, que la gente viene... A veces hablo de tecnología, no solamente de olivar. Sí, sí, pero bueno, pero a mí me gusta, por ejemplo, cuando cuentas lo del otro día del tractor, lo que cuesta adelantar con un tractor a otro tractor. A veces hay que abortar en medio porque el otro es un aborto y no te deja adelantar. A mí eso me gusta, ¿no? Acabo de abrir mi podcaster, Ucash, que yo sigo Ucash, que es la primera aplicación que me compré en el iPhone. Emilio Guevara. Sí, que ya no la actualiza y yo creo que ya este ritmo ya la tiene abandonada. Pues mira, a ver si enfoco. Mira, sale Balestra al lado de Emil Cardelli y al lado de Sube para arriba. Yo no lo busco. Sí, como tiene que ser muy bien, así me gusta. Ahí estamos los tres ahí. A ver si le pasas un pañito a la... Sí. Diego. También te digo, sí. La verdad, tengo un poco de mierda, sí. Entonces, pues, yo qué sé, yo me siento un privilegiado. Mira, yo llegué en un momento en el que estaba llegando más gente, muy a raíz del libro de Emilio Así lo hago yo, podcasting Así lo hago yo, siguiendo todas sus instrucciones con aquella mesita, Behringer, cutre, que metía un ruido blanco que era imposible de suportar. Las dos USB. Y ahora mismo yo aquí a mi derecha tengo un arrode... Eso es lo que no entiendo. Todo el mundo ha comprado arrode y yo no la veo. Yo no la veo. Yo he tenido oportunidad de... Sí, he tenido el botón de Amazon, pero es que no la veo. Es que no la veo. Mira, a mí Emilio, yo le pregunto, Emilio, para el podcasting que yo hago, y me dijo, mira, si te la puedes permitir, disfrútalo. Entonces, ¿qué ventaja tiene? A pesar de que yo grabo y edito con una aplicación, un software tan interesante y multiplataforma, por cierto, como es Hindenburg, no sabría decirte si está disponible para Linux. Yo diría que no. No, no. Yo diría que para Linux no. Pero bueno, multiplataforma entre comillas, dentro de lo que son plataformas propietarias, ¿no? Me ha servido para no tener que editar. Me ha servido para que yo en un momento dado, no lo voy a hacer ahora porque no sé si se va a escuchar en tu retransmisión, pero yo en un momento dado le doy al botoncito, tengo mis cuadros de botones con las presintonías y las historias, te subes y te bajas y ya está. Esto es como un falso directo. Entonces, yo cuando acabo, le doy a exportar, lo subo a WordPress, que no lo hemos dicho, yo publico desde WordPress, no publico ni al ojo en ninguna plataforma ni ninguna cosa por ahí. En eso sí que es verdad que utilizo, vamos a decir entre comillas, un sistema libre de publicación, depende de los plugins de publicación que tiene WordPress, que en mi caso es PowerPress. Alojado en Neodigit.net, un tu mejor hosting. Alojado en Neodigit porque la gente de Neodigit, Edu Collado, que es un tío estupendo, que tiene su podcast también. Por eso lo he dicho. Bueno, pues llevan muchos años siendo muy espléndidos con el proyecto de AV Podcast y luego con el de SH Plus Media. Que Neodigit no patrocina este episodio. No, ni me han pedido nunca, fíjate, algunas veces hemos metido las cuñas porque hemos querido, nunca me han pedido que haga nada. Lo han hecho siempre por amor al podcasting. Pero tú me acabas de decir que tú con la radiocaster no editas, yo tampoco edito y no la tengo, y si quiero matar mi presintonía y tal y cual desde el iPod o el iPhone con la aplicación Backpack Studio que tú la conoces bien, pues lo cargo. Que también utilizo. La cargo aquí, ahora no me vayas a decir que la pantalla de mi iPad mini 2021 también tiene mierda. Pues... Que tenerla la tiene, pero bueno. En fin. Pues, por cierto, estoy encantadísimo con el iPad mini en el 2021. Encantadísimo. Es una maravilla todo. Es una maravilla. Todo lo que sea de Apple. Es una maravilla. Todo lo que sea de Apple, compren. Compren. Que ellos necesitan poder conducir esos Teslas. Vamos a sacar un iPhone barato. Como ya he leído en ciertos medios. El iPhone barato, digo, barato y Apple en la misma frase. No casa. En los últimos, en el último mes y medio he comprado yo un iPhone 12 y dos iPhone 13. ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? No eran para mí. El 12 era para Guillermo y los dos iPhone 13 eran para mi cuñado y mi hermana. ¿Y tu cuñado, por casualidad, no será de Real Madrid? No. Es que yo siempre hago la broma de que todo el mundo tiene un cuñado de Real Madrid. No, pero aquí no. En mi casa no hay cuñados del Real Madrid. De hecho, no es ni mi cuñado. Pero bueno. Es tu concuñado. Sí, es el concubino de mi hermana. Fue llamada de alguna forma. Yo tengo una anécdotas con eso, pero no lo voy a comentar porque es un poco verde. Y este que nada no quiero yo que me den. ¿Cómo te da miseta? Pues anda, que no hemos empezado aquí hablando de la leche del otro y del otro. La marca test del Carrefour. La marca test que es como el hacendado de... Bueno, la marca test, por favor, eso es una maravilla. Eso es una ropa extraordinaria, un algodón de primera categoría. Porquería, ni maravilla, ni leche. Episodio patrocinado por Carrefour. Pues entonces yo decidía que... ¿A qué me has traído? ¿A hacer el payaso? No. Ah, bueno. No, mira, escúchame, entiéndelo, es que es imposible nuestro amor. Que yo... Aquí te he traído para que... Te he traído que te invita tú solo, cabrón. ¿Cuándo? No, no, perdona, perdona, perdona. La semana pasada me dijiste que estabas grabando con José Escolar y que yo no había ido nunca a Salmorejo Gui, porque, claro, poco menos que estabas sugiriendo que yo nunca había querido. Y hoy te he dicho, cuando decías que era lo de la grabación, ya está. Hostia, ¿no le he dado al botón de grabar? ¿Debo irse? Ah, no, sí, sí, sí. Muchas veces se me olvida. De verdad. Bueno, ¿qué decía? ¿Qué decía yo? Dime. Mira, en... Con Emilcar yo he escuchado La extraña pareja. Con Carmela también es un podcast para lo que es y no podéis estar del parrandeo que tenemos aquí que la gente no se toma muchas cosas en serio que a ese... Él tiene Rema Andaluza, yo soy andaluz, por ahí no da la vena humorística. Entonces, yo te veo en tu podcast un poco serio, digo, voy a invitarlo para que se abra, que se libere y que se ponga un poco... Sí, claro, como que yo no cuento toda mi vida en bala extra, como si tuviera algo más que contar. Pero no vas por los chascarrillos, no vas por las cositas. ¿Qué chascarrillos? ¿Qué quieres que te cuente que no se sepa? Es tu pregunta. La última vez que he grabado contigo en un audio Momentos, confesé abiertamente una cosa que todos los españoles de cierta no hace falta que lo repita. Pues eso. Que con yo, con mi cosa de la ducha, que ya la había contado en Cosa Moderno, ya tenemos bastante para episodio. Yo conté en aquel episodio lo del amor propio, más no puedo contar. ¿Qué quieres que te cuente? Bueno, yo te veo ahora mismo en el tema podcasting te veo espectacular. Te lo voy a decir así de verdad. ¿Por qué? No sé a qué te refieres. No, porque te veo muy bien puesto, muy bien plantado, muy bien posicionado en todos los sitios. La gente te quiere. De vez en cuando, te voy a contar un secreto, de vez en cuando me paso por el grupo a la extra que es público, o sea, tú que puedes mirarlo sin entrar, es público, y veo que la gente ahí charla amistosamente. Cada vez que apareces por Twitter, que apareces poco, pero cada vez que apareces por Twitter la gente te quiere, te adora, te hace en el pasillo como la película de Bienvenido Mr. Marsha, Americano, recibimos alegría. Pedro Sánchez, te queremos. Te queremos. Y entonces, pues yo veo que, que bueno, que eres un tío. Y la newsletter. Y la newsletter. Que se llama así, la newsletter, tal y como suena. La newsletter. Sí, más de, casi 800 aperturas tiene cada episodio. ¿Y qué es una apertura? Con ratios de cerca del 80% de aperturas, con respecto a la suscripción. ¿Y qué es una apertura? Es una newsletter. Pues que las newsletters, tú puedes mandar newsletters a mil personas, pero si no la abre nadie es como el que tiene todo si se rasca el culo. Ah, como los mensajes que me llegan a mí, y mi gmail spam que van directamente a allí y le doy vaciar sin siquiera mirarlo. Como a cualquiera de las newsletters a las que estés suscrito queriendo o sin querer. Porque tienes un software y te mandan una newsletter de vez en cuando, un correo y dices, va, ya están estos pesados y lo tiras. Explícame para mí que soy un poco en estos temas más rural. ¿Qué es una newsletter? Pues un correo electrónico de toda la vida pero al que te puedes suscribir, ¿vale? Yo en mi caso lo hago desde una plataforma que se llama Sub, lo voy a decir tal y como se pronunciaría en castellano, ¿vale? Sub stack, sin la E, sub stack. Sub stack. Y es gratuito la suscripción a la newsletter. Es gratuita aunque la plataforma está preparada para que tú puedas emitir algunos números de la newsletter que solo lleguen a personas que te están pagando, ¿vale? Pero como todo lo que yo hago no hay que pagar por escucharlo ni por leerlo ni por verlo. Y es decir, en el correo que tú mandas va, pues, noticias que tú pongas y cosas que tú como si fuera escribir en un blog pero noticias o... De hecho, se parece mucho al blogging tal y como yo lo interpreto, ¿vale? Hay mucha gente que utiliza las newsletters de una manera más útil. Pues una newsletter sobre... Pues la de Chusna Arro por ejemplo que es una newsletter, la Chusletter que es sobre cómo hacer newsletters. Bueno, pues dices, a ver, trucos, mira, una web donde te ayudan, un no sé qué, recursos de fotografía, lo que tú quieras. No, lo mío son mis habituales pajas mentales trasladadas a la newsletter. Empezó siendo algo más informaciones, un poco al estilo de ya conoces las noticias que yo hacía. las noticias. Ya conoces las noticias. ¿Esa quién era? ¿Quién era esa voz de mujer? Amalia. Amalia. Sí, sí, Amalia. Pues, y digo yo, que yo a Chusna Arro la conozco por Visto Correal y alguna vez la he escuchado. Navarro no, Navarro. Ah, Navarro. pocas que he escuchado yo en mi vida. Sí, Nuestro Asunto Vuestro es un podcast que llevan muchos años estando a un nivel muy alto. A mí me gustaba más en la época en la que contaba cómo creó su plataforma, su Netflix de los documentales, como dice él. Pero ahora me gusta. Yo he estado suscrito al No es Asunto Vuestro Premium que se acaba. He estado suscrito también al Nordic Wires Premium. Lo que pasa es que, apreciando mucho, muchísimo el trabajo que hace, lo que me ha pasado es que es un tipo de contenido muy dirigido a quien quiere emprender en el mundo de Internet, a quien quiere tener su propio negocio, tal. Y yo me he dado cuenta que eso es una cosa que no quiero hacer. Entonces, pues, me ha dejado un poco a un lado. A mí me pasaba cuando yo lo escuchaba y lo escuchaba decir GuideDoc, yo lo entendía como GuideDoc, documental de Guide, pero luego era GuideDoc. GuideDoc, como guía de documentales. Claro, como si es GuideDoc, digo, pues yo sé, era documental de Guide, eso no me interesa y no me apunto yo. No soy de ese corriente, ¿no? Que podría ser, pero no soy. Pero entonces, luego descubrí que era GuideDoc. Todo podía haber cambiado en aquella ducha de la lección y no pudo ser. Y me divierto mucho con Nordic Wire, con su compañero. A ver, con Guillem son fantásticos. Todos los sábados a la mañana, eso es una maravilla escucharlos. A mí me divierto mucho. Yo me divierto mucho con ellos en Nordic Wire. Sí, sí, sí. Que te vienes harta reír. Pues sí, pues sí, pues sí. Pero yo no rozo esos... O sea, tú dices que sí, pero yo no rozo siquiera ni me dejo esos niveles ni esas cosas, ¿no? Yo me he alegrado mucho de lo que ha anunciado esta semana Emilio. El libro nos va a gustar mucho a todos, ya lo verás. Es un libro que moderniza por completo. ¿En qué lo has comprado? ¿En Kindle? ¿En Apple Books? No, todavía no lo he comprado. Yo tuve la suerte de que me lo dio a leer para que le dieran opinión, por así decirlo. Yo lo he comprado en Books, en libros, en la plataforma de Apple. Yo cuando lo compré, lo voy a comprar en papel. Los libros que tengo de podcasting, que casi siempre, además, me han venido dedicados. En papel tengo yo el de Izuzkiza, que viene dedicado para mí, porque salgo en el libro. Correcto. Pues igual me pasó a mí y tengo algún otro por ahí que no me acuerdo. Lo pronuncia bien, Izuzkiza, ¿no? Bueno, claro, él vive en Madrid y yo creo que ya él es madrileño, pero eso es un apellido Euskaldun, que bien escrito en euskera no sería con Q, sería con K y su pronunciación realmente podría ser Izuzkiza. ¿Izuzkiza? Sí. ¿Izuzkiza? ¿Izuzkiza, pues? Fran, Izuzkiza. Voy, Izuzkiza, ¿cué? Izuzkizarena. Izuzkizarena, ¿Qué bonito el euskera? Qué bonito el euskera. Qué bonito el euskera. Me encanta. Aunque no lo entienda, sí, para ahora su alto, pero el euskera y el gallego me encanta. El catalán no me gusta tanto, pero el euskera gallego me encanta. A mí me gustan todas las lenguas españolas. y ahora me he aficionado yo mucho a las tachungueiras con esto del tachungueiras con esto del venidor ferns tú que decías que no se ha hecho nada bueno después de los 80 y los 90 ay madre escucha pues me ha gustado mucho los que han cantado a Rafaela Barry Brava tienes que escuchar más que la de la teta tienes que escuchar de Rigoberta Bandini tienes que escuchar perra escucha perra es que la teta está bien pero yo hubiera preferido Barry Brava con Rafaela o la tachungueira bueno yo era muy de esta de de Rigoberta porque yo es que era muy de Rigoberta no me esperaba que se fuera a presentar esta mujer a Eurovisión por el tipo de música y estaban hasta la Azúcar Moreno y todo eso no lo he seguido sí 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 en la Azúcar Moreno estaban que lo he visto yo que yo estoy suscrito al canal de RTV de Eurovisión y está la Azúcar Moreno también que ya estuvieron una vez a Eurovisión pero yo hombre la canción de Rigoberta no está mal más 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 pero yo era más de Barry Brava de Rafaela a mí es que Rigoberta me gusta mucho y de 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 y bueno tú hazme caso escúchala de perra se llama así perra Rigoberta Bandini y este chico a un año y pico o dos que hace rabo o ojijos que tenía a llorar a la calle de la llorería como se llama Raiden bueno fíjate no me gustó tanto cuando lo escuché y ahora me está dejando un pozo más interesante a llorar a la calle de la llorería hay mucha gente que debería de llegar llorada a los sitios yo tengo cortado ese estribillo esos segundos y ya por Twitter lo dejo cuando alguien te va a llorar a la llorería ta se lo siento correcto pero no sé yo ahí sabemos que ya se ha destapado todo que son intereses todo y quién iba a ganar se sabía no y la chica que ha ganado no me acuerdo como se llama pero una canción tipo reggaeton Chanel con una sola N Chanel número 5 con una sola N es lomo es lomo es lomo es lomo con pimiento y con jamón te hace un serranito es lomo ven a mí que también es un hombre judío bueno pues entonces yo estoy ya en una edad esto está quedando un poco cosas de modernos también te lo digo sí bueno sin el nivel de cosas de modernos el otro día no hombre por supuesto el otro día cuando grabé con José Escolar le dije no esto no lo vamos a llamar cosas de modernos menos uno no me acuerdo como lo llamasteis me tenías que haber traído a José hoy también haberle hecho repetir José José dice que cuando cuando lo dejo que lo llame o cechu pero José José tiene faena José tiene también su cachondeo no entra al trapo como tú no tiene también de vez en cuando en Twitter te suelta cada una que te hace zazca 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 estuviste estuviste y te fuiste pues coño están las letras de escuadras al manejo aquí que coraje no me da cuenta hasta que no me ha dicho José bueno es un tiquismiquis también te lo digo que en el canal José Modernos digo por ejemplo el otro día nos puso en el canal para que votásemos en Spotify le diéramos la valoración que ya estaban abiertas a la tema y le digo José que valoración te pongo en el canal dice en la que te diste el corazón es decir todas estas cosas que suelta esas cositas fíjate ni sabía que se podían dar valoraciones en Spotify que con José se aprenden cosas me interesan los podcast y Spotify como una patada en los huevos bueno para mí el podcasting tiene que ser algo que puedas escuchar con un feed en un sitio abierto de lo cual yo agrego todos mis podcast a Spotify y al Zoom Zoom Corda tú querés de Spotify o de Apple Music yo he intentado utilizar Apple Music mucho tiempo sobre todo la última vez porque contraté Apple One y prácticamente pues entre una cosa y otra pagabas lo mismo y por 3 euros más o algo así tenías Apple TV Plus el alojamiento de iCloud Drive y no sé qué y aún y así con todo y con eso como dice Emilio he vuelto a Spotify contigo en eso porque la interfaz de Apple Music necesita que la tiren de arriba abajo y la vuelvan a a poner o sea a mí me gusta oye me gusta bueno oye para gustar los colores yo tengo Apple Music de hace muchísimo tiempo ya la he enseñado me recomienda solamente lo que a mí me gusta de vez en cuando me descubre cositas nuevas cositas nuevas de los 80 sí he conocido otra vez una canción de los 80 que la hice en Twitter que no la conocía tipo Eurodance de ese que se hacía en Italia en aquellos años pues tengo Spotify pero la opción gratuita que estoy con publicidad pero no me no es decir que obviando los anuncios yo estoy muy contento con Apple Music yo estoy muy contento con Apple Music lo que tienes si tienes los Airpods Pro como tengo yo y como tengo yo le sacas el partido del sonido espacial eso te vuela la cabeza te vuela la cabeza pero mira que quieres que te diga me parece que Spotify es un emprendimiento de éxito y luego aunque yo no sea partidario como he dicho de los sitios cerrados y mucho menos de los que hacen rehosting de nuestros audios lo cierto es que puede que alguna gente haya escuchado podcast gracias a que se los encuentra en Spotify y eso yo se lo reconozco y luego hay una segunda cosa y es que compraron Anchor como tú bien sabes como usuario que eres de Anchor exacto y Anchor es hoy posiblemente la mejor plataforma para alojar y para publicar ya no voy a decir grabar aunque también se graba dignamente un podcast porque si no quieres liarte si no quieres andar con Wordpress si no quieres hacer cosas de estas porque te da 128 en estéreo que está muy bien es el estándar con el que yo he estado grabando hasta que he leído las galeradas del libro de Emilio y he decidido no hacerle ni puñetero caso porque él defiende que publiquemos en mono en 96 pero si me ha servido para darme cuenta que si quiero publicar en estéreo como yo publico tengo que publicar en 192 para que al menos cada canal tenga 96 de calidad ¿sabes? así que hemos subido la calidad yo solo publicar en estéreo en 128 pues yo he subido a 192 porque 128 en estéreo significa que le estás dando a la gente sonido en calidad 64 por cada canal y 64 me parece un poco justito pues fíjate y eso cuando lo coge iVox la cuenta gratuita que tengo yo y lo reconvierte otra vez en cuanto se queda ¿la cuenta gratuita de qué? de iVox de iVox iVox te lo deja en 64 en mono ¿64 en mono? solo que solo que le pegan unos hachazos que estás escuchando un podcast de iVox y dices ¿por qué lo tengo que escuchar? bueno y si lo aceleras un poquito que yo hay podcast yo no defiendo la aceleración por defecto pero hay podcast que sí que me apetece información o cosas así que me apetece escuchar rápido y escuchar más cosas a ti no te aceleraría por ejemplo porque me gusta ese ritmo de estoy aquí debajo del olivo esperando que llegue la guadilla esa cadencia esa correcto no y lo digo en serio no ahora no te estoy vacilando ni echándote un piropo por tomarte el pelo que no tienes no y esto no es más que en la barba te iba a decir se te ha puesto una barba que la tienes muy cuidada sí porque voy al barber soft que vivo en el callejón lo lamento por los que nos están escuchando en podcast esto a mí me da una rabia terrible estoy guapo José Escolar me dijo que estaba muy guapo me dijo el otro día José Escolar tienes una barba bueno la parte de abajo te la podías cuidar un poquito más porque te llega casi al pecho porque pero lo que viene siendo la parte de arriba pareces anguita Julio Anguita el único político decente que ha habido en este país de todos los tiempos tampoco sí 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 yo no he conocido a ningún político tampoco te vuelvas loco quiero decir la política y la decencia en este país en general yo hombre de aquí bueno lo único a Yusso que no ha hecho nada por su hermano y está todo lindo a Yusilandia ya le va a cambiar el nombre en Madrid le va a poner a Yusilandia pero que no a Madrid le va a llamar España España que es Madrid pero más grande Madrid más grande y a su vez es España más pequeño España más pequeño Madrid es España más pequeño que es Madrid más grande pero yo te digo que que a Anguita no se le han conocido al menos de manera pública tropa liga de estas que tienen todos los políticos no pongas la mano en el fuego por nadie ni tan siquiera por un muerto y menos si es político yo me dediqué tres años y medio a la política y me libré de hacer cualquier fechoría porque estaba todo el rato mirando para todas partes porque la política está planteada de tal manera que haces fechorías sin darte cuenta cuando dices hay veces que dice un político yo eso no lo sabía no sabía que estaba pasando y yo digo a veces a veces hay que creerles porque porque te la intentan meter doblada sin que te des cuenta pues me estoy imaginando a ti de político y se me viene a la cabeza el señor Cuesta de la que se avecina bueno ya allí no se llama por favor allí no se llama señor Cuesta allí no sé cómo se llama yo me quedé aquí en la que se avecina señor Cuesta aquí si no lo traducíamos a la euskera ni nada si no hubiera sido al da paja una no pero aquel señor Cuesta era en aquí no quien viva luego en la que se avecina que es una serie un clon no se llama señor Cuesta allí se llama de otra manera que no sé que no sé de los derechos de los guiones eso pues sí pues sí tres añitos y medio estuve dedicándome a eso había yo había sido previamente candidato a alcalde de mi pueblo también te digo hostia sí estuve cuatro años de concejal de portavoz de concejal de urbanismo de esos que ponen la mano no 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 estuve de concejal de la oposición era era concejal de la oposición sí pero luego lo dejé y luego cuando en el 2009 había que formar un gobierno no nacionalista aquí en el País Vasco pues me llamaron me preguntaron si quería y era una cosa que tenía que ver con mi área de conocimiento con mi trabajo y me fui de lo que en el resto de España se llama director general básicamente director general aquí no es director general sí señor director general sí señor director general eso sale salía mucho en las películas de la sí señor subsecretario de estado sí eso la película mucho de la P. Vázquez Ferrolanda Azores y todo eso y te voy a dar una pista no si alguna vez tienes la oportunidad no 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 hay que ir a votar yo soy de los que piensa que hay que ir a votar nunca ha faltado de votar nunca ni locales municipales europeas desde que tengo edad de votar nunca ha faltado que he pensado no ir he pensado no ir pero siempre he ido siempre he ido siempre siempre hay que ir porque tú piensas una cosa ojo te voy a decir una cosa que no siempre voto al mismo que si yo veo como lo hacen unos lo hacen otros cambio es que el que es de derecha hasta que se muere el que es de izquierda que se muere el que es de derecha que se muere el que es de derecha yo he sido bastante fiel en mi voto pero desde hace un tiempo vivo una vida de libertad absoluta lo que si tengo fijo son algunas personas y partidos a los que no votaría eso si lo tengo fijo pero luego dentro de lo demás pues oye tu voto puede cambiar no es tanto tener fijo a quien votas sino tener fijo a quien no votas que es casi más importante si a veces si me estoy quedando porque me está tapando la nariz ya sabes que tengo un poco de fiebre me está quedando vamos a hacer una de hola epi hola hola verdad en verdad que hoy fíjate que iba a posponer la charla que tengo que he hecho con el compañero colombiano Manuel Cabrera Caballero que se llama Manuel Cabrera Caballero Manuel Cabrera Caballero cubano residente en Colombia en Bogotá quieres que tenga una entradilla esto donde lo vas a poner en un día o momentos donde esto esto no no lo de Manuel Cabrera Caballero en Samore Hogi de hecho si vas a mi canal ya está la previa con la cuenta atrás el estreno el estreno es que no paras esto que no paro si me hubieras dado la oportunidad yo te hubiera hecho la entradilla con todos ustedes don Manuel Cabrera Caballero alias de la mano de Yoyo Fernández Yoyo 308 en Twitter viste que era poco me quité a Yoyo Fernández me puse otra cosa y he tenido que volver a Yoyo Fernández no me lo puedo despegar por más que quiera no me puedo despegar y te pusiste el Cabrero no sé qué el podcast de Rural yo no sé fuiste a Rural Geek yo eso ahora no lo puedo hacer ¿sabes por qué? porque era verificado porque I'm verificated by Twitter sí pero ha estado unos días con una imagen que no era tu imagen real de perfil con un dibujito y eso no está permitido las cuentas verificadas ¿quién ha dicho eso? yo qué sé yo supongo nadie me lo ha dicho pero sí pero es cierto que has estado días con un muñequito en vez de con tu foto con más de un muñequito con más de un muñequito sí ahora tengo de fondo no en la foto sino de fondo la bandera de Ucrania hasta que acabe todo esto me parece interesante fíjate que yo no he sido nunca de banderas que a mí la Icurriña la española la de Albacete la de tu pueblo yo me las colocas de cortina de baño y me van bien como decía Batiato en el puerto donde hay la bandera blanca yo tengo que decirte que en tu avatar yo te sigo en Twitter en Telerancaya apenas asomas en Imichich ¿cómo es Imichich? ¿cómo dice Emilio? Imichich 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 en Signal en Signal que te fuiste Final y en Signal Final porque en Signal había también un dentífrico un dentífrico había y hay y existe que no es como el colgate no era otro era otro sabes lo que le pasó al del colgate ¿no? pues yo yo compraba estas colgates ¿qué le ha pasado? que fue a comprar a la droguería dice hola buenas hola buenas ¿me puede dar un tubo de cuélgate? dice ¿cómo de cuélgate? ¿qué es eso de cuélgate? dice si esto para lavarse los dientes dice hombre era colgate ¿no? dice ah vos sos también argentino bueno ibas a decir algo sí que en tus avatares en tus imágenes de perfil antes se llamaba avatar ahora se dice imagen de perfil ¿no? de las cosas modernas llama de X llama de energía que te veo siempre como demasiado presumido te gusta presumir era muy presumido ¿presumido en qué sentido? que te pones haciendo morritos con filtros te pones dos o tres filtros no he usado filtros en mi puñetera vida salvo durante un tiempo que tuve un Huawei P9 yo te he visto algunos no uso filtros yo yo en algunos avatares como con los labios demasiado digo este o se ha pintado los labios o se ha pasado un filtro yo yo a mi caso sí ¿no? que no uso filtros es tu piel natural esa que estoy viendo yo ahora mismo no tienes un filtro en la cambrío no sé qué ¿qué filtro? ¿cómo le pones un filtro a una cámara de estas? de todas maneras no sé lo dices como si esta piel está en la piel de un señor que va a cumplir este lunes 54 años además me caí de cabeza 54 años este lunes este lunes pues felicidades por si no nos vamos pues sí 5-4 queda más buena yo tengo 50 así que tampoco estamos muy lejos 5-4 ni un gatillazo todavía pues yo sí lo he tenido y tengo 50 ojo no todo el mundo puede decirlo no yo no pero también te digo esto es como todo te puede estar esperando a la vuelta de la esquina así que no hables muy alto Pedro yo lo reconozco yo sí lo he tenido y tengo 50 así que tú me conoces y tú sabes lo que yo cuento en bala extra si a mí me pasa un día tardo 48 horas en contarlo yo creo que tú me conoces y sabes que yo no tengo gatillazo digo no sé yo tanto no sé hay quien va a entrar a esa habitación si quieres que te diga tampoco tengo muy claro cuál es el concepto gatillazo y tengo 54 años bueno es que mira yo tengo un compañero un amigo un conocido hace ya mucho que no nos vemos y una vez me preguntó sobre este tema no el tema gatillazo yo tuve el seso y dice no yo llego a la mujer pam 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 ya está digo hombre pero un juego previo lo que sea un aquí un allí entonces ahí lo del tema del gatillazo es que no es llegar pam 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 punto mal a casito es decir yo como lo entiendo como yo lo he hecho cuando lo he podido hacer que ya hace tiempo que no practico ya se me ha olvidado pero lo que tú dices el concepto gatillazo se puede interpretar de muchas formas yo siempre he creído pero igual me equivoco igual si alguien quiere contarnos como es esto de los gatillazos no porque lo haya vivido sino porque sepa mejor lo que es yo siempre he entendido que es que vas ahí a intentar sabes y aquello no aquello no reacciona aquello dice no hay erección no hay erección correcto lo has dicho lo has dicho técnicamente como debe ser yo es que sé hablar bien para ser de campo no hay erección efectivamente o o hay media erección correcto sí media erección lo que cualquier español entendería como morcillona morcillona vale es así ¿no? ok y morcillona es para la izquierda es eso es eso de lo que hablamos cuando hablamos de gatillazo claro gatillazo es que quieres entrar y no hay no y no hay donde agarrar pero es que en el sexo no todo es penetración pues está bien que tú lo digas porque no quisiste irte con el vaso a la ducha que hijo puta está bien que tú lo digas estoy totalmente de acuerdo de hecho fíjate una costumbre interesante hombre no siempre están las cosas me te pones de colorado aunque parezca mentira me pongo colorado cuando me mira digo que no siempre están las cosas como para lo que voy a decir pero si la cuestión está más o menos controlada lo interesante a mí lo que más me gusta esto ya va más allá de lo que he contado algunas otras veces lo que más me gusta es empezar como diríamos utilizando la boca me estoy explicando no voy a ser más explícito ¿vale? para comer para comer si tú quieres llegarle comer sí, sí, sí si tú quieres llegarle mucho más comer que ser comido fíjate ya pero yo me refiero a comer alimentos que dice que a los hombres se les conquista por el estómago lo vi en una película si tú quieres conquistar un hombre que decía una mujer a otra de estómago bueno, en este caso yo hablo de comer cosas que no terminan yo sé lo que tú hablas pero ya sé lo que tú dices chico hay gente que estas cosas no le gustan la lleva mal hay gente pero ya hace un rato que me quiere sonar los mocos pero como luego yo no corto no me lo puedo sonar aquí en directo porque si no sería no tiene pues si tuvieras un arro de caster le darías al silencio y te sonarían los mocos sí, pero y tendría que tapar la webcam pero como tienes seguramente el SM57 conectado a la a la mira con el con el con el Fedhead que dijiste que me iba a mandar uno o dos que te dije que iba a conseguirte uno y al final no te lo manduve no y el otro día te he escuchado diciendo que ya lo tenías no y luego el otro que has comprado que es el otro es ese azul cuadradote mira es que me encanta escúchame escúchame la digo la rodecaster la la scarlet 212 2 y 2 que me diga 2 y 2 es que yo he descubierto eso es una maravilla por favor y mi vecino opina lo mismo es decir mucha gente opina lo mismo que donde yo mejor me escucho es la combinación también depende micro con interfaz interfaz con micro que varía si si te lo escuché el otro día y estoy de acuerdo bueno pues la combinación sm57 a pesar de que tú digas sm58 pero yo en el sm58 no me escucho con el sm57 la combinación sm57 de Shure con la 2 y 2 con la generación Scarlett Focusrite para mí es la que me gusta a mí más personalmente si bueno de todos mira y tengo allí y tengo allí el el de moda el de los streamers el smv7 no sm7b sm7b perdón y tengo allí una que me he comprado ahora la motu m2 la ves si esa te lo escuché el otro día pues gracias por escucharme pero no me gustó ninguno en ningún sitio como la combinación Focusrite ha sido segunda generación la tercera no sé cómo me quedaría segunda generación te quedaría mejor porque da todavía un poquito más de presencia porque tiene un botón air tiene un botoncito que le da un poquito más de presencia pero también tengo una ssl2 plus que tiene el botón 4k que es como el botón air y no me escucho como con con esto viejo con una 2i2 segunda generación de Scarlett Focusrite y con un sm57 que es un micro para instrumentos pues me escucho aquí mejor y resulta que con el Feshit que es más barato que el Clove Lister que en su tiempo había hablado ciente picadoras me escucho mejor en el en el Feshit el Clove es el que recomiendan para ponerle al Shure que tienes ahí detrás que es una cosa cuadrada azul azul sí el Clove Lister sí no no es que yo creo que como la no digo que sea mejor el no digo que sea mejor el Feshit digo es que la relación calidad precio no no se sostiene dicen que el Feshit a lo mejor te colorea un poquito más la voz pero que es colorear la voz que es colorear la voz pues no lo sé a lo mejor es lo que busco yo grabando siempre con un micrófono de condensador como estoy grabando ahora y por lo que devolví el Rode el Rode Procaster el Procaster sí lo devolví el otro día lo tuve lo tuve un par de días y dije si esto a esto ya tengo el MV7 el que yo sí tengo el hermano pequeñito del que tú tienes ahí detrás de Shure y luego tengo dos SM58 históricos con los que se grababa Guillermo y yo y me queda un me queda un Samsung Q2U y no tenías también una 2 y 2 de Scarlett tengo una Scarlett 2 y 2 de segunda generación como la tuya pues no la vendas si mañana no 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 la vendo no la vendo en todo caso se la pasaría a los chicos del diario punto es para que la tengan en la redacción en prestas que sea de vuelta sí bueno yo se la dejaría con un par con el par de micrófonos Shure para que ellos puedan hacer allí también sus grabaciones y sus cosas y poder empezar a hacer también ese programa de los viernes un poquito más colaborativo que el periódico tuviera más presencia y que no fuera solamente una obra mía yo cuando me muera quiero ser enterrado con mis 2 y 2 de Scarlett que fue la primera interfaz que me compré primero compré una mesa Yamaha pequeñita la G03 mi primera interfaz fue la Scarlett 2 y 2 segunda generación con el Shure SM58 de micrófono que me lo recomendó Isaac Valdanás de Podcast Pro me dijo Scarlett 2 y 2 SM58 basta eso es lo que yo le recomendaría para empezar para empezar quiero decir sí sí porque al final te voy a recomendar uno más barato te voy a recomendar un no sé qué yo lo que recomendaría cualquiera es mira antes de empezar a grabar esto esto se ha dicho mucho y yo lo he recomendado también mucho bueno pues empieza a grabar con el móvil pero empieza a hacerlo no yo ahora mismo diría porque sí que nos estamos jugando la audiencia con gente que tiene muchos medios que no sabe lo que es un micrófono que han estado en pandemia en sus casas y no tenían un micrófono miserable en su casa pero que van a los estudios de láser o de podium o de tal y que tienen ahí todo tienen un técnico de sonido y solo van hablan y ya está como estoy haciendo yo hoy a la noche que lo vas a hacer tú todo ¿no? exacto pero yo tengo mi micro en casa que yo llego a la pandemia y digo ¿cómo es posible? mira alguien que admiro para que no sea alguien que le tenga yo manía buena fuente decía ¿cómo es posible que buena fuente no tenga siquiera un miserable micrófono de Levalier que tenía que grabar con los airpods no es posible hombre pero bueno pues mira yo para empezar alguien me dice mañana quiero hacer un podcast le diría mira vas a alojar y vas a publicar a través de Anchor y te vas a comprar un una Scarlett solo no ni la dos y dos la solo la que tiene una única entrada si solo vas a hablar tú ya está punto pero escúchame tienes que especificarle que solo es el nombre porque si un Scarlett solo y ya para de comprar cosas no un Scarlett solo que no es el nombre un Scarlett solo el micrófono el ordenador que tengas y hacer posible un macos bueno o un ordenador Windows lo que quiera quiero decir porque al final Hindenburg que es lo siguiente que yo le recomendaría está para todas bueno para todas está para las dos plataformas mayoritarias y propietarios pero Hindenburg el normal son 80 90 euros y el otro son 300 yo le recomendaría el normal y luego ya si más adelante le surge el normal si te esperas el día de la radio lo mismo lo comprarán un euro han cambiado la página web de Hindenburg la han dejado ahora muy molona Hindenburg es una maravilla tiene un montón de tutoriales y tal si pero antes tenía una página muy fea ahora la han cambiado la han dejado guapa guapa y si te va bien en el podcasting si te ha picado la curiosidad si tal y cual pasar al Hindenburg Pro eso ya ahí si me parece que llega a estar los cuartos como tú sabes yo muchos episodios lo grabo con este iPhone con el 10R y me ha dicho nuestro amigo común Ichan Chai que el micrófono del 10R se escucha de maravilla que parece un los micrófonos del del iPhone a partir del iPhone 10 igual que los auriculares igual que los altavoces son una cosa que no son de este mundo como decía ¿cómo se llaman los hermanos estos de Facundo? ¿eh? Facundo yo por rimar con mundo porque no son de este mundo no 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 estopa estopa hermanos Muñoz sí tiene nueva canción que sale con con Fito que Fito en mi debilidad Fito Cabrales en mi debilidad Fito es Bill Baino de la calle Zavala un poquito más arriba del barrio chino de la palanca además tengo muchas bueno muchas un par de ellas otras tres quizás versiones de mi cover linuseras con canciones de Fito porque es que como tengo la misma voz que Fito bueno con nuestra distancia pero si llego al tono de Fito y tengo varias versiones varias covers mías hasta que hago en tono de humor adaptando la letra para linus de Fito de Fito pues yo a Fito le conocí en persona tuve el gusto de conocerle cuando no era tan famoso acababa de dejar Platero y tú y él empezaba ya a dar sus primeros conciertos y un concierto que dio en Hermua pues él mismo en aquella época era tan modesto al principio que él mismo vino a cerrar los detalles de la contratación con un compañero que era el programador cultural que tenía su despacho al lado y cuando le vi dije mira que es canijo este tío pero canijo canijo cani 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 muy canijo dicho sea con todo el cariño que la gente puede ser de todos los tamaños gorduras grosores alturas y bajuras faltaría más me encanta a mi Fito me encanta hay quien dice que a Fito a Fiti Paldi le pasa como a jarabe de palo que yo tampoco estoy de acuerdo en eso que he escuchado una canción la he escuchado todas no es verdad no es verdad ni yo me parecía verdad con jarabe de palo ni me parece verdad con con Fito lo que le pasa a ese tipo de creadores me da igual Manolo García el último de la fila Manolo García no me lo toca es que sos Dios en persona si puedes incluir a Maral puedes incluir a jarabe de palo efectivamente es que suenan todo el rato a sí mismos y lo que le pasa al resto de la música es que suenan todo el rato al resto de la música y ellos de alguna manera parece que se repiten porque tienen una identidad tan propia y tan y tan marcada y tan especial que dices ah suena siempre a lo mismo no no es que tiene una identidad de la leche bueno si yo te digo Saoco papi Saoco tú que me dices ni idea Rosalía 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 hizo una obra maestra de la música popular en español una obra maestra sublime sublime una cosa que no eso tampoco era de este mundo y bueno lo que está haciendo ahora yo no me meto con ella ella sabrá a mí no me interesa es un experimento sociológico que está haciendo ahora sí eso es como un gran hermano eso es como una película que fui yo a ver al festival de San Sebastián y era de un autor muy conocido de cuyo nombre ahora no me voy a acordar de Corea del Sur me gusta mucho ¿has conocido algún actor nacional o internacional en el festival de San Sebastián? ¿se ha hablado con él? ¿te lo han presentado? ¿le ha dado la mano? no, me crucé varias veces porque era cuando yo era político y me daban invitaciones para ir y bueno pues iba he conocido no he conocido he visto varias veces a la puerta del festival fumando como un desgraciado al crítico del país de cuyo nombre ahora no me voy a acordar Carlos Bollero a Carlos Bollero digo mira está aquí fumando como un descosido que lo que hará será entrar ver la película salir fumar echar una meada volver a ver otra película porque yo no sé cómo puede ir un festival en donde dan cinco películas diarias y vérselas todas ¿sabes? hay una frase de Groucho Mars puede ser que salen mucho las obras de azúcar que pongo yo por la mañana tomando café en mi bar de modo local que dice me concentré me centré tanto en la crítica que no me paré de leer el libro y pues me ha recordado eso me ha recordado eso puede ser de todas maneras sabes que a Groucho Mars le atribuyen muchas frases que nunca dijo como a Pablo Coelho coge la foto de Pablo Coelho le pones una frase Pablo Coelho sí que es como jarabe de palo coges una frase y todas son iguales y toda le pega y toda le pega sí de hecho no sé si son no sé si son Berto Romero y y André Buenafuente que hacen la broma esta a veces de coger frases e intentar que parezcan frases de Pablo Coelho pues yo te digo una cosa si el mundo no piensa en ti tú piensa en todo el mundo en el mundo bueno es a veces y mierda a veces pero a nosotros nos ponen una hora de cristal con preguntas de los oyentes y somos ahora mismo el nadie sabe nada totalmente yo Berto y tú Buenafuente sin ningún problema lo haríamos bien sin ningún problema totalmente y eso que no tenemos el equipo detrás que tienen ellos pero nosotros bueno ellos hay improvisación pura nosotros el equipo lo tenemos delante tú el equipo de atrás ya le dijiste al vasco que ni tocar me acuerdo el nombre y el apellido completamente era muchacho pues dilo si el muchacho ahora no eran apellidos vascos sí vascos vascos pero no vascos vascos no pero de lo que se dan por ahí pero no eran ocho no era tenía solamente dos dime uno por lo menos no a ver chico no lo siento no no es como si dices Aguirre Gómez Corta no porque se me cuenta que él tuvo su momento yo tampoco quiero ahora tal y cual que no estoy diciendo que lo identifiques digas un apellido para ver yo si es un apellido lo he buscado en Google a ver si no sale en ningún sitio lo he buscado en Google sí sí pero mira que eres capullo sí mira que eres capullo bueno entonces ¿a qué dices que hemos venido? ¿cuándo empezamos a grabar? pues íbamos a hablar un poquito de tecnología íbamos a hablar un poquito de de podcasting porque el otro día comentaba con José Escolar que yo veía a José Escolar que estaba un poco mustio en el tema de podcasting que tenía todos un poco parados lo veía un poco decaído en el tema de la creación no lo que ha estado es ocupado con su casa nueva es cierto que ahora está felicísimo felicísimo de estar ahí pues entonces a ti nunca te veo que te falten iniciativas y te falte tú siempre es que te has dejado podcast sin mencionar que yo no he querido insistir escuchas pero tú tú cómo te organizas para tener esa esa iniciativa esa frescura todos los días en un bala extra nuevo y tú cómo lo haces porque yo hay días que me cuesta mucho sacarte para subir por arriba si te digo una cosa no me vas a creer dímela yo hay días que me siento y digo 15 segundos antes de abrir el micrófono ¿de qué hablo hoy? eso también lo hago yo pues eso así es como me organizo pero a ti se te ve preparación ¿tú eso lo escribes? bueno si no lo escribes no nunca línea por línea pero si escribes no nunca ni tan siquiera una escaleta y eso se nota porque a veces empiezo a hablar me lío me voy para allá vuelvo para atrás a mí me gusta cómo empieza hola bueno así hombre eso ni tan siquiera eso lo tengo escrito y eso se nota porque a veces me equivoco a mí me gusta mucho trabajo comenzar yo no sé si hola buenos días qué tal buenos días me cuesta mucho trabajo comenzar a ver si me sale a ver si me sale ahora de memoria porque claro el contexto es distinto abre abre como si fuera un bala extra abre sería algo así como vamos a ver qué día es hoy estamos todavía en el sábado entonces sería algo así como buenos días sábado 5 de marzo de 2022 yo soy Pedro Sánchez y esto es bala extra un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas qué maravilla qué maravilla por favor ahora si nos parecemos no sé si en la grabación se va a escuchar la música si se escucha ahora nos parece porque yo estoy capturando el audio del navegador y se escucha ahora si nos parece a nadie sabe nada esta cosilla vive viva total sintonía Nacho ahora si nos parecemos a nadie sabe nada claro hombre pero que a mí me cuesta comenzar no sé si decir buenos días bueno hay que tener una fórmula Emilio es un poco lo que defiende y yo estoy de acuerdo con él yo lo que pasa es que no llego a escribírmela esta primera parte es fácil porque es decir buenos días hoy es día tal lunes tanto de tanto de tal y luego me cuesta más la salida la salida es algo así como como es un abrazo por si de eso un beso y le digo gracias por tu tiempo gracias por tu escucha un besito o un abrazo que ahora le he añadido por aportación de una oyente digo o un abrazo largo lo que tú prefieras ya está eso me salió un día la primera vez la gente empezó a decir hombre un besito un abrazo los tíos me solían decir yo prefiero un abrazo te lo pierdes pero entonces un abrazo que es que es un abrazo un abrazo es coger a una persona y que la persona te coja a ti claro porque lo otro es un secuestro bueno a mí me escucha mucho latino si quieres cambiar la palabra coger está a tiempo agarrar agarrar es agarrar a una persona rodearla con los brazos y dejar que te rodee con los brazos pues si entonces un abrazo es rodear con los brazos apoyar es rodear con con el pollo no sabía cómo matar el chiste te he ido pinchando hasta que lo has soltado para que tú veas que mi mente con el pollo y tu mente rápida el hombre rural tiene mente rápida rural al fin y al cabo trabajáis en medio de la naturaleza en cualquier sitio puede salir el lobo ibérico el lobo ibérico el zorro felino no diga de la fuente el felino puede salirte un lince ibérico que de pronto se ha escapado del parque natural últimamente últimamente estoy viendo mucho vídeo de rural en youtube están saliendo canales rurales de gente que se graba con el móvil porque hay un extremeño que ha tenido mucho éxito y el hermano y ahora uno que se graba comiendo bocadillos de medio metro y tiene miles de vistas y digo coño eso no llevo yo ni en mi vida pero a mí me da palo mostrar yo he hecho varios vídeos de campo pero grabo con el móvil de frente y yo no salgo el careto bastante salgo de aquí pero me encanta ese tipo de vídeos hay una y es mucho éxito porque con todos mis respetos a la gente que está haciendo esto tú sabes hablar manejas el castellano con bastante riqueza y eso que tengo la nariz taponada y pues el extremeño este por ejemplo que está triunfando tanto yo lo entiendo porque mi madre es extremeña hola autóctono hola autóctono bueno tiene su gracia pero hay otro estremeño que triunfa que se llama Mario Muñoz Mario Muñoz de la red de Mario que no es hermano de estopa su canal principal o su canal secundario de la red de Mario pues a mí me da palo salir a vídeo de campo pero a mí me dijo palo palo el que te quería dar el vasco que no se te va a olvidar a ti no se me olvida también me lo han intentado hacer chicas y me he negado ojo no voy a contarlo pero una chica que no era de mi agrado pues no me no me molaba me he negado y también me han querido a mí y cualquiera diría bueno han querido propasarse contigo no tener relaciones conmigo simplemente una relación y ya está y y si te viste no me acuerdo que lo que hacen los tíos pues hay chicas que con todo derecho con toda libertad si quieren hacerlo algunos tíos que lo hacen también algunas tías algunas tías perfectísimo magnífico liberación si una tía quiere disfrutar de un polvo con un tío que no sé simplemente para un rato y ya está pues ya está me parece perfecto ya está sin ningún problema la cosa es que te ocurra si es que no te cuadra pues tú no me cuadras mi tarjeta que no hay ningún problema no me cuadra si estuve con una hace mucho tiempo hace mucho mucho tiempo yo se nos reino junto al mar habitaba una princesa cuyo no es un poema de Aaron Poe que lo adaptó correcto Annabelle Lee que lo adaptó Rafa Sánchez de no Rafa no Rafa Sánchez en raza fancha de la unión coño Juan Perro correcto Santiago Auserón concretamente Santiago Auserón Juan Perro se me va a la cabeza con Radio Futura Colónio pues en La Rioja sí en La Rioja vivía en un pueblo de La Rioja esto estaba de temporero me había una chica se acercó a mí y ella pues me ligó lo hizo todo yo no sabía nada de sexo ella me llegó me trajinó como decía Paco Martínez Soria que quiere trajinar la mañana siguiente era su cumpleaños por cierto la mañana siguiente me dijo ya te puedes me fui ya está pero ni una carta ni una llamada no porque fíjate también me he hecho la de esto de la próstata lo que me has querido decir espera ahora antes de que vayamos a la próstata lo que me has querido decir es que así fue como perdiste la virginidad no la perdí y no me da vergüenza decirlo que la gente ahora yo con 13 años yo con 12 yo con 10 yo con 15 yo la perdí con 18 19 en el servicio militar no fue con el vasco ¿no? no 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 venga reconocemelo no no y hoy también le dirías que no al vasco ¿verdad? no claro si yo le diré que no si fue además yo la perdí en el servicio militar en Melilla fue con una chica negra fue con una chica negra sin mediar ningún tipo de contraprestación era barrendera para ayuntamiento vale ya está ya bueno ya está ya has dado más datos que del vasco ya está porque no sé qué decirte de pronto si ahora hay una señora de 40 y pico años casi 50 negra barrendera en el ayuntamiento de Melilla ya sabe todo lo que estás hablando era preciosa era preciosa preciosa por supuesto ¿por qué no? no fíjate no he tenido yo esa cosa eran típicas chicas que es lo que te he dicho ve a un chico le gusta quiere pasar un rato con él pim pam toma la casita y ya está no hay ningún tipo de problema faltaría más yo también soy muy romántico si se tercia un amor fuerte como en Pasión de Gavilanes aquí está el tío eso ya lo hemos hablado tú y yo en programas míos en programas tuyos tus amores platónicos yo los he probado fíjate después de aquello los he probado los amores platónicos te voy a decir una cosa a mí yo todas las relaciones que he tenido con chicas han sido ellas yo no sé entrarle a una chica no sé ligar todas han sido ellas hacia mí así que chicas si estáis viendo esto lo mismo que dice en el vídeo que es escolar y me queréis entrar para ligarme si vais con buenas intenciones eso sí aquí está el tío tú estás cerrado ya o sigues abierto a alguna relación formal yo no estoy cerrado pero no ligo a través de medios de este tipo ni yo tampoco pero me reservo para la vida particular en donde no tengo ningún problema para darse a las chicas yo sí yo sí yo soy incapaz de acercarme a la chica y decirle oye estudia o trabaja que es lo que se dice ahora o no ya no se dice no ya no se dice trabaja ahora que se dice saoco papi saoco hablas con las personas hola tengo un podcast tengo un podcast un canal de youtube sígueme las mujeres de hoy en día o sea puedes hablar de política hostia eso era una una serie chicas de hoy en día na 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 sí la morena se fue a a Australia y terminó haciendo cine gore la morena esa de la canción si la morena pide más pues dale lo que quiera los ilegales de Colombia yo es que la música me va y me viene siempre que ilegales han sacado un nuevo disco también que lo sé lo ilegales nuestro no lo de no lo de el merengue house de aquellos años 90 eso era merengue house yo eso no ese Sandy Papo Sandy Papo proyecto 1 con el tiburón ahí llegó aquí llegó el tiburón esa es una música que yo sé que triunfó mucho en los antes de reggaeton en los discopabs que teníais en los pueblos de Andalucía donde ibas aquí teníamos un vaso de tubo en donde era imposible beber aquí teníamos aquí teníamos perdona que te corte aquí teníamos un bar que el hombre ya se aventuró para abrirse la juventud en el patio del bar había unas palmeras un olivo no sé qué lo encañó todo así hizo para tener una pared arriba puso también cañizo y puso una barra en las neveras fuera en el patio era un patio empedrado precioso como los patios estos de Sevilla o de Córdoba empedrado y entonces para las luces una sirena de estas que tenemos que llevar los tractores obligatorias la puso en el centro debajo de la palmera ya que yo era flipando pim pam pim pam ponía música ponía en la radio y ya está y esa era nuestra discoteca y habrá gente que haya venido aquí a escuchar algo de tecnología cuando serán mías no pero la gente yo creo que en los primeros minutos cuando cuando dije que un vasco me quiso violar la mili ya habrá pagado directamente si yo fuera si yo fuera me quedaría hasta el final si yo fuera presidente hasta que reconozcas lo mucho que disfrutaste si yo fuera presidente fernando gracia dola te acuerdas correcto si señor si señor yo luego lo escuchaba también en la radio en radio nacional empezaba diciendo como llegó lo del televisión española decían toda la visión española mandaba mandaba como es si fuera una isla desierta me llevaría una pistola una bala y un silenciador para no molestar para no asustar a los pájaros se me caen los mocos perdón la gente del podcast no me está viendo limpiarme los mocos con una servilleta de hacendado pero se me están cayendo los mocos ya condados condados ganan condados te acuerdas de eso te acuerdas de Pedro Ruiz si claro sigue en activo todavía no como antes evidentemente a mi me gustaba yo no sé por qué la gente se metía con él a mi me gustaba Pedro Ruiz los programas que tenía yo si sé por qué la gente se metía con él pero no lo voy a decir si me vas a poner un compromiso Pedro no escuches esto Pedro Ruiz no Pedro Sánchez se fue fue perdiendo la gracia y se fue agriando y se fue convirtiendo en un en un personaje de estos que han abundado mucho en la actualidad española de los últimos años que han pasado de ser graciosos y tener talento a ir agriándose agriándose contra todo lo que no fuera lo que ellos pensaban y terminando y terminando en una especie de libertarismo muy ultraconservador muy raro ahora está muy de moda o piensas como yo ahora en mi enemigo está muy de moda eso ahora está muy de moda etiquetar si tú si no piensas como tú ojo que yo también estoy etiquetando con lo que estoy diciendo también lo recuerdo ya ya pero yo sé se ve mucho en twitter si no piensas como yo eres un fascista si no piensas como yo eres un comunista si no piensas como yo eres un ayusista yo qué sé ahora está muy de moda yo soy muy anti-vox vale o sea no soporto la ideología de vox que no creo además que la compartan todos sus votantes pero esa es otra película pero cuando alguien le llama nazi a alguien o cuando alguien le llama fascista a alguien tiendo a pensar que no saben lo que es el fascismo y el nazismo que no digo yo que ahora no haya en España políticos que sean proto-fascistas no digo que no pero hoy por hoy todavía eso no existe que hay que estar que hay que estar alerta porque el fascismo sale como las setas mira Putin vivíamos en un mundo ideal hasta que llegó el muy hijo de la gran chingada yo digo hijo de Putin yo digo como ahora 20 pico nací en Salamanca nací en Burgos nací en no quiero pisar a esos no os pegan no os pegan no me diga Pedro yo sé que contigo contigo es una canción de los caños contigo aprendí bueno yo sé que contigo no olíamos aquí podríamos estar podríamos estar ¿qué hora es pues? hemos empezado a las 9 y media joder me dijiste que no fuera tarde son las 23 y 39 no veo coño bueno pues ahora es la hora de salir a tomar unas copas de verdad de verdad tengo que comprarme gafas de cerca tengo previsión multiplicada por dos pero no me las quiero poner pero me las voy a tener que poner al final date cuenta que para que la audiencia lo sepa mis gafas no son estas que llevo que ahora mismo antes eran mis gafas de cerca ahora son mis gafas de pantalla siempre por supuesto espacio no patrocinado por Ray-Ban Ray-Ban madre mía mis gafas son estas otras Ray-Ban otras Ray-Ban también estas son las normales con estas veo la pantalla regular y luego tengo las de trabajo que son otras Ray-Ban también hostia mínimo 300 euros cada gafa la montura son los cristales ya sabemos que los cristales de cada gafa valen 800 euros mínimo no te pases a mí estas gafas no me han costado ni 200 euros cada una que llaman gafas ocupacionales ¿tú sabré que es eso? está ocupado tú que trabajas mucho además de con el tractor trabajas también mucho con la pantalla cuando vayas a la óptica y le vayas a decir que necesitas gafas de cerca posiblemente la de la óptica te diga que a lo mejor necesitas gafas ocupacionales si te pregunta que a qué te dedicas no le digas que conduces un tractor o no solamente que conduces un tractor porque tú también trabajas con una pantalla y entonces las gafas ocupacionales son unas gafas que te sirven para leer de cerca por ejemplo el prospecto de esta mascarilla ¿vale? hacer esto sirven para mirar la pantalla y servirían por ejemplo como me sirven a mí en mi trabajo para mantener una entrevista con una persona que estaba a metro y medio o dos metros de ti esas son las gafas ocupacionales son progresivas pero que no llegan a ser progresivas de lejos que es una cosa que me quisieron vender y yo les dije no quieto que a mí estas cosas me marean pero como estás sentado va muy bien entonces si cuando vayas a la óptica por tus gafas te dicen unas gafas ocupacionales y dices sí tengo un amigo vasco no el que me quiso llevar a la ducha sino otro que me ha hablado de las gafas ocupacionales barritas a la barata que te he contado lo de la ducha me estoy quedando ya pero me estoy quedando ya sin voz venga no lo que te estás quedando es sin espacio para tener más mocos en la nariz es cierto no quiero fíjate que yo no soy porque yo veo gente que se suena a la nariz pues lleva mocos en el pañuelo y se lo meten en el bolsillo y yo hago así en el campo ya, ya al suelo dos pegotes que guarro que guarro los guarro también hacen eso en el campo sí, sí y lo vemos a cámara venta lo vemos en 4K y me dicen que guarro y guarro tú que te la has guardado en el bolsillo la gran puta y la llevan todo el día yo se queden ahí y me voy será más guarro tú porque yo hago eso y lo como limpio pero tú vas que la llevan en el bolsillo todo el día solo te pido una cosa para que puedas acabar y sonarte los mocos tranquilo ¿cuál sería una palabra mal sonante con la que tú saludarías con mucho cariño o un vecino amigo tuyo de tu pueblo? cabrón y yo puta y yo puta ¿dónde va hijo puta? ¿dónde va? si por ejemplo has tenido un golpe de suerte le has tocado 20 euros que supone que yo puta eres conviate ¿no? o que cabrón y el yo puta ese eso es una cosa de los pueblos de Andalucía si el yo puta ese lo tonto que hay que seguir con la niña esa laía del pesquero de rubia será cabrón el yo puta entonces ya mezclamos cabrón y puta ya cuando lo combinas ya es es decir que la tienes envidia y cariño al mismo tiempo admiración admiración que yo puta que se ha llevado a la rubia a lo mejor la rubia se la ha llevado a él pero bueno los hombres nos contamos la película de esta manera en mi caso en mi caso pues si me hubiera llevado a rubia a mí porque como yo no sé ligar me tienen que ligar ellas a mí entonces pues bueno tú sabes que tenemos pendiente ir al pueblo además mira además estuve en una cita a ciegas esto lo he contado creo en un cosa de modernos o a ti en que la conocí en los chats de movistar en los teléfonos móviles había por ese mes chat hace muchísimos años esto lo he tenido que contar en cosas de modernos y yo no me acuerdo porque a mí me las contaron y quedé con cuatro chicas solteronas como yo en los pueblos en los pueblos se dicen solterones o mocito viejo aquí sabes como se le dice en euskera se usa para chicos y para chicas cuando alguien de tu edad está soltero como tú mocito viejo chico viejo sí señor chico viejo es mocito viejo en euskera es mutil sarra mutil sarra y si es chica vieja nesca sarra nesca sarra que de hecho se suele a poco par y se junta mutil sarra nesca sarra pues mira te comento quedé con cuatro chicas una falló al final vinieron tres a la vez te lo pregunto en serio sí a la vez sí ella metió en juntas con cuatro chicas a la vez escúchame compréndelo eso es un quinteto de cuerda no con cuatro chicas una además estaba haciendo un curso de quinteto de flauta en realidad no una estaba haciendo un curso de tractorista la menos agraciada físicamente estaba haciendo un curso de tractorista desde el punto de vista normativo que a lo mejor a mí es la que más me gusta efectivamente desde el punto de vista de la estética de la sociedad correcto pues una falló y se presentaron tres pero he temido aquí como me da mucho palo ir solo pues busqué a ver si alguien quiere venir conmigo de los amigos que yo salía con ellos en aquella época y y y de los tres que nos juntamos solo vino uno los otros dos le da mucha vergüenza también como como eran mocitos viejos como yo y no hicieron venir entonces éramos tres chicas ellas ellas y dos chicos yo y el y el compañero con el cual todavía conservo la noche perfecta amistad y toda la noche hicisteis un carrefour hicisteis un 3x2 3x2 te pillas te pillas yo soy muy tímido pero en el momento en que cojo confianza a los cinco minutos ya no hay quien me pare no soy un salido ni mucho menos ni un pulpo ni nada pero si tengo mucha labia soy chicas tengo mucha labia soy guapo atractivo aquí abajo dejadme en los comentarios si queréis salir conmigo si está en youtube claro si está escuchando el audio no está bien está viendo arroba ya 308 en todo caso telegram o o twitter pues entonces eh eh tuvimos toda la noche charlando y fuimos a 4 o 5 garitos distintos fuimos a un botellón que es la el primer botellón que llevo en mi vida y el último ya no he ido más eh evidentemente pagamos nosotros todos porque éramos hombres además rurales de campo y que paga una chica eso está muy mal visto pagafantas efectivamente ella bebía fanta y yo era un pagafantas pero multiplicado por mil y al final pues la yo no sé si ellas querían más o no pero yo normal y corriente una charla y la llevamos a su casa y ya está y luego pues al día siguiente si hubieran querido algo más lo hubieran pedido no pero ella era chicas como nosotros así de corte normalito no como las que te he contado antes panaditas y entonces pues luego en el trabajo al día siguiente y la gente pues se tira se tira rollo de decir mentiras si pues le he echado tres le he echado cuatro no tres fanta yo en mi caso otra cosa no pero no yo no charlamos ya está tres sin sacarla tres sin sacarla se tomó tres fanta sin sacarla del mismo bar sin sacarla cartera ella pero me refiero que es una palabra muy fea que yo no me tiré que yo no me tiré yo no me tiré el rollo de mentir y decir que había tenido relaciones sexuales con alguna al contrario no nada es decir que hay gente que presume de eso yo presumo lo contrario de que no me comió nada yo presumo de que no me comió nada pues eso es raro tú alguna vez has hecho alguna broma con que yo digo que si tal que si tengo éxito que si dejo de tener éxito en general a mí eso no me molesta vale pero jamás jamás me parecería apropiado lo mismo para una mujer que para un hombre jamás me parecería apropiado quedar con alguien y luego alardear ante terceros de que si te has acostado no te has acostado para nada lo que pasa la cita se queda la cita ya está a nadie le importa a nadie le importa si nueve meses después vemos que avanza un bombo importante ahí ya no hay mucho que aclarar sabes como te digo pero bueno yo si esto también creo que te lo conté a ti o a tu cosa madrón en el hospital hace ya muchos años en la cafetería en el hospital una chica se sentó en mi mesa me pidió permiso y empezó ella a darme charla creo que te lo conté a ti en tu entrevista en tu entrevista de carrera sí sí empezó a darme charla sacó una libreta y dos teléfonos móviles y yo me mosqueo el teléfono muy simpática normal como yo es decir que no era un bellezón pero tampoco era una cosa de otro para la contrario normal y me entraba ella y yo le respondía y yo ya pensaba quiere quiere conmigo y yo me imaginaba y si está casada y no sé qué no sé cuánto y me mete en un lío porque yo para eso yo una mujer que esté casada o que tenga no eso eso para mí es sagrado ya no me meto pero se intentó ligarme pero yo no entré no entré porque me daba miedo me daba miedo pues yo he tenido una vez una experiencia de ese tipo de 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 algo tan espontáneo me fui entonces entonces yo todavía creía en que Vodafone era una compañía telefónica y no y no el desastre que es y me fui a la tienda de Vodafone que hay voy a dar pistas para que yo creo que esa chica ya no está no es necesario que des pistas también te lo digo la tienda de Vodafone que está en el Eroski de Abadiño al lado de Durango en Vizcaya y después de acabar toda la gestión me dice la chica súper simpática me daba mucha simpatía y tal ¿necesitas algo más? digo no no ya está todo y dice bueno pues por si necesitas algo más y me suelta un papel y yo me fui con el papel el número de teléfono y digo ¿y esto qué será? y lo miro y era su nombre y un número de teléfono móvil anda y yo me volví loco porque lo comenté a mucha gente digo ¿me ha pasado esto? digo estoy interpretándolo mal porque posiblemente sea el nombre de ella como comercial de la empresa ¿no? y el número de móvil por si necesito llamarle para algo y todo el mundo concluyó de la misma manera no, 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 no no, no eso es lo que es el móvil según giré la esquina al salir del centro comercial yo tenía entonces novia me había divorciado ya el móvil y se fue a la basura claro yo he sido siempre en ese sentido un hombre fiel fiel como debe ser que no significa que no puedas llevar otra forma de vida pero si la vas a llevar cuéntalo cuéntalo cuéntaselo ¿cómo es? cuéntalo ahí estoy contigo yo si estoy con una persona porque estoy enamorada de ella me sería impensable engañarla sentimentalmente o físicamente como impensable me pasa a mí me pasa a mí con el iPhone 11 Pro con el iPhone 11 Pro cuando fui a comprarme el OnePlus Nord le dije iPhone 11 Pro voy a comprarme un OnePlus Nord tú estate tranquilo ¿vale? porque lo que voy a hacer es meterle la multisim de O2 pero tú eres el teléfono principal es más si ves que uso más a veces el OnePlus Nord es para que tu batería no se echa a perder y el iPhone 11 Pro me dijo bueno ya contándomelo me quedo tranquilo usa el OnePlus Nord lo que necesites bueno yo por meter algo de tecnología para que justifiques yo quizás peque demasiado peco demasiado de inocente de tonto pero soy así no quiero ni inocente ni tonto es que dice algunos tapiados de las mejores no sé qué no sé cuál yo es que no yo no hombre tú estás soltero bueno los dos estamos solteros pero a mí bueno no perdona me dijo el otro día una chica de una notaría digo oye ahí pone soltero he cambiado la hipoteca y la he cambiado a otro banco y me habían puesto estado civil soltero y le digo a la chica oye ahí pone que soy soltero digo en realidad estoy divorciado no sé si es lo mismo y me dice no no es lo mismo si estás divorciado ya no vuelves a estar soltero nunca más en la vida soltero solo se puede estar una vez pues a mí me pasó que que fui a lo de a la notaría no sabía dónde estaba y una mujer que vi por la calle le pregunté señora la notaría dice si te acerca un poco más oh my god como no lo he visto venir ala despide esto por favor bueno que yo sí que ya la verdad la verdad que me dice muchas veces vente aquí vente allí botellano yo no piso ni aunque me lleven a tao y yo veo a la gente moderna en youtube hacer esos los casos que hacen a mí me da miedo la verdad yo ahí no entro pero sí la verdad que soy demasiado simple inocente hombre sé lo que hay entonces por eso digo no quito aquí no no quiero mi imagen de tener pareja no pasa por bailar en una biblioteca atrás de mañana con lleno de pastillas o de lo que quieras no para nada uy no por dios no para nada danos 10 años y a lo mejor necesitaremos las pastillas pero para otra bastante tengo que por cierto el otro día me llamó ahora me llaman mucho de elástricas que lo he contado y hay uno que me llamó ayer o antes de ayer que no he contado que conocen tu nombre y fíjate que el contrato de luz no está ni a mi nombre siquiera ni el piso ni nada y me llaman yo ya Fernández en esos casos lo mejor es que les digas no 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 aquí no hay ningún Fernández digo y tú porque conoces he puesto el pito he puesto el pito con perdón he puesto el pito porque sé que no te gusta que diga el nombre verdadero yo siempre digo yo cuando me refiero a mí digo yo ya Fernández pero que yo ya Fernández de la calle tal y cual la calle 13 Ruedes del Persebe por ejemplo digo sí como por el tema de mi hermano pues me llaman mucha gente que no conozco de ciertas compañías para averiguar cosas contesto cuando ya se solucione todo no contesto a nadie que no esté en mi agenda eso está visto pues digo yo ya Fernández de la calle 13 Ruedes del Persebe digo sí la llamamos no se identifica ni el nombre ni nada me la llamamos esto es Jesús y le dije no me interesa me dijo le llaman para regularizar facturas eléctricas no estoy sin compañía y digo yo no me interesa es que su vecina Antonia nombre inventado no se llama Antonia es mi vecina es que su vecina Antonia ya lo tiene y ellos como saben porque es cierto que me dijo el nombre de mi vecina ellos como saben que mi vecina también se llama así porque tenemos los nombres en los portales en las puertas en los buzones pues va y me dice el hijo de gran puta es que su vecina en el Instituto Nacional de Estadística es que yo no creo que fueran un calzante de estos que tampoco es de la compañía eléctrica siquiera y si es que su vecina Antonia ya lo tiene digo pues a mi que no me interesa que me llaméis mil veces al día que me dejes ya que estoy no me acuerdo si le dije que estaba hasta la polla si digo que estoy hasta la polla de que me llaméis que no me llaméis más dice pues le vamos a seguir llamando me dice digo pues te bloqueo y dice pues tenemos más números y me colgó y me dijo que tú me estabas acusando a mí entonces me dijo en Twitter el chavalito este que no me acuerdo de su nombre que es de Alicante pero vive en Santander ¿sabes quién te digo? no que tiene un iPhone que el otro día me dijo lo de la lista Robinson uno de Alicante que vive en Santander y tiene un iPhone habrá dos o tres por lo menos perdóname perdóname y nos dijo a ver si grabas con Pedro que alegría me voy a dar que grabas con Pedro te acuerdas ya grabas con Pedro Sánchez que cuando yo dejé caer que ahí teníamos por grabar ay sí pero cómo es el nombre de usuario joder no me acuerdo por favor no me sale ahora es igual hemos quedado como perros me dijo mi señora mi mujer mi esposa mi medio naranja mi vida ya no sé ya no sé si hay más sinónimos lo siento le pasaba el amor de mi vida ha sido tú qué grande que me lo sé bueno pues dice que él dijo que su mujer se borró de la lista Robinson los números lo volvió a poner que parece una tontería pero se movió aquello y ya se la ha solucionado yo hice entré a la lista Robinson que yo estoy desde los cuantos los Nokia GSM estoy en la lista Robinson y me borré el número de teléfono y me lo volví a poner tanto en llamadas como en SMS y a ver si ahora resulta y me han dicho cuando te van a llamar le dices que está lista Robinson o que deja de llamar o que lo vas a denunciar a ver si se lo pasan por el forro o te hacen caso sí sí el problema es que no sabes muy bien del todo quién te está llamando claro a mí me llaman últimamente para decirme buenas bueno ya sabes que te están llamando porque cuando coges todavía tienen ellos que coger porque te está llamando la maquinita y y en ese caso yo siempre le digo lo mismo cuando me empiezan a hablar le llamo para hacer una oferta de tal de telecomunicaciones y le digo mire no me interesa no le interesa pagar menos digo no no me interesa pagar menos quiero pagar más pero y entonces claro se bueno aquí vamos a yo que tengo un un afán de conocimiento infinito y mi velocidad de 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 procedimiento de procedimiento es muy rápido el amigo daniel puertas daniel puertas arroba daniel guión bajo puertas en twitter aquí está ok perfil público daniel puertas a ver si enfoca a ver si enfoca ahora a lo mejor yo lo voy a revelar a lo mejor luego en youtube bueno pues daniel puertas muchas gracias muchas gracias por tu recomendación él nos dijo que tenía ganas de escucharnos a ambos que es un fanático esto lo hemos hecho por él básicamente por él por ti dani dani mira te llevamos en el corazón por si no sabes el corazón que está de izquierda no yo la verdad hay gente que tiene el corazón a la derecha te lo digo yo ya a jesucristo no lo lancearon en el lado equivocado porque se querían aquellos tiempos que el corazón pero bueno porque longinos era un poco gilipollas también te lo digo bueno yo no puedo quejar yo la comunidad que sigo me sigue de podcasting de usuarios con los que me llevo es maravillosa los usuarios tanto de ios de iphone como de android con los que suelo hablar habitualmente son gente maravillosa los usuarios incluso los de android los de android lo de genio linux software libre y windows con los que me suelo hablar también son gente maravillosa yo en definitiva no me puedo quejar de la gente bueno luego entre los de linux di la verdad hay de todo también también te digo no el linux hace ya años que está la cosa tranquila y respetuosa eso ya fue estoy vacilando estoy vacilando bueno yo una vez tuve ubuntu ya está ya hemos justificado es verdad coño es verdad quería preguntar sobre sistemas operativos tú windows vamos a olvidar porque windows está muy trilloteado ubuntu has tenido linux pero de forma física no virtual ubuntu yo escribía holanda y me mandaron de holanda además venía con una serie de flores que se podían fumar tengo yo sacos de cuando ubuntu mandaba los cd a casa y recibí el cd y tenía un tenía un clónico de estos comprado en vip y le puse ubuntu y luego ya mi tío se puso a dar informática y tal y cual enseñaron windows no sé qué no sé cuál y el hombre para lo que iba a usarlo no necesitaba y este era un ordenador ya viejito pues tú sabes ubuntu era precioso era una cosa limpia funcionaba era compatible con todo se lo dejé y ahí estuvo tú sabes que ubuntu es una palabra africana que significa no sé instalar no es una coña de bien es la madre de ubuntu que en verdad es lo del el hombre este libertad para todos uno humano la humanidad y todas estas cosas freedom for the people freedom for the people es una canción de esa no la conozco hombre por favor del spaghetti pop de los años 80 90 no people from Ibiza creo que sé cuál es pero es difícil de identificar tal y como la has cantado es people from Ibiza people from Ibiza around the world la usaron en el anuncio también del sea Ibiza porque si lo van a usar para un sea Toledo no pega people from Ibiza no yo tuve un Seat Córdoba si tuviste un Seat Córdoba y lo vendiste para comprarte el coche eléctrico ese que tiene muy feo yo tuve un Seat Córdoba y lo vendí para comprarme un Golf Plus GTI que tú eras cañero de pim pam toma la casita pim pam pim pam no no era GTI pero es verdad que tenía un tren de rodaje deportivo Audi y aquello cascaba bien y ahora tienes un coche eléctrico que es muy feo yo te he visto las fotos ahora tengo mi Seat mi Seat León León o León deberíamos decir porque no lleva no lleva tilde Lion y que está ahí el pobre no lo uso desde el verano y en el verano hacía pues casi un año que no lo usaba más de un año que no lo usaba y me muevo todos los días con mi Seat Mi eléctrico a ti te parecerá feo pero es chulísimo te comento por si no sabes que acabamos de sobrepasar el filo de la medianoche como si ya se ponía que rascal ahora me acabo de convertir en un ratoncito y esto no es mi habitación es una puta calabaza bueno Pedro Pedro Sánchez famoso podcast de mejor persona he perdido mi zapatito de cristal dos horas trece minutos en este momento de grabación y vamos a hablar una hora que es mayormente la charla de Samora Jogic a la gente que me sigue mayormente en Linux por mi canal de Youtube Samora Jogic entiendan que de vez en cuando me gusta un off topic como este y que mejor que off topicar off topicar con Pedro Sánchez y con José Escolar que por cierto mi podcast frecuencia improvisada se iba a llamar en principio off topicando y salió la chispa de frecuencia improvisada un saludo a Andrea que ya no me Andrea Soafi Soafi con do A y Soafi 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 es una canción en el esquema pero tiene otra me acuerdo como comenzamos hola Andrea hola Yoyo que tal claro yo no se poner la voz de Andrea menos con la tarita con nada pero que que bueno Pedro como siempre aquí no voy a decir que descoordenadas porque esto es una charla informal para extra.com para extra.com un saludo Pedro que sabes que esta es tu casa también es cierto que eso lo digo a todo el mundo a ti no ibas a dar menos concretamente esta es mi casa esta es tu casa no es del Banco Sabadell esa es la tuya no del Banco Sabadell ya no del BBVA es que lo cuentas todo en bala extra y lo sabemos todo todo que muchas gracias Pedro cuando quieras solamente tienes que silbar como has hecho hoy y bueno si quieres hablar un poquito más serio tenemos audio momentos y también te voy a requerir para algún algún sube para arriba así un poco más desenfadado te he sacado alguna mañana sube para arriba de máximo 8 9 10 minutos no te creas que tampoco quiero una cosa y lo escucho todos los días que me hago de verdad bueno Pedro un abrazo bueno hasta la próxima compadre y un saludo y adiós a la audiencia saludos ya lo siento escúchame un saludo y un abrazo a Daniel Puertas te queremos y gracias por el truco de la lista Robinson y por todo lo demás que aportas en nuestras vidas digitales por todo lo demás que apuertas en nuestras vidas digitales hostia estás estás que te sales Daniel que es un tío con sentido común digo con sentido común con sentido común también con sentido del humor sabrá perdonarme el chiste tonto de los cojones yo creo que sí porque la foto se ve que es buena persona yo mira yo tengo una cualidad no sé si es un don o un poder un superpoder para estar en Marvel que simplemente cuando escuchar la voz de una persona aunque no la conozca aunque no la vea escucharla 30 un minuto un minuto y medio ya sé cómo es si es un criminal en serie a veces me equivoco la primera vez que te escuché dije ¿es homosexual? esto ya te lo he contado alguna vez me decían deja el cliffhanger ahí para otro episodio sí, sí me lo decían al principio que tenía voz de gai y bueno que voz tiene un gai porque yo en cosas modernas ha estado nuestro compañero y amigo el que fui a hacer sueco Dani Dani que una persona auténticamente maravillosa divertida y yo le veo una voz normal y corriente y el hombre pues es gai imaginas que todos los homosexuales tuvieran voz de homosexual y además asesinaran personas es que la gente se cree que la homosexual es como la parodia de muchachas hay gente que tiene hay gente que tiene un poco más de plumilla sí a mí me han dicho a veces que tengo pluma y no soy homosexual no me ofende yo te he dicho que te retocan mucho la imagen de perfil que pareces muy narcisista muy presumido presumido sí narcisista pues mira hoy estaba escuchando en podcast que estaban hablando del narcisismo y me lo preguntaba a mí mismo y he llegado a una conclusión digo un narcisista seguramente que no se pregunta si es narcisista he pensado igual lo soy no lo sé pero bueno bueno Pedro vamos a ir cerrando que si no nos da la jugu aquí tú eres el host el host tú sabrás doctor host todos mienten todos mienten todos mienten yo con esto de la actualidad que estamos viendo hoy en día solo digo todos mienten Pedro muchas gracias esta es tu casa y cuando quieras ya sabes dónde estoy aquí para lo que quieras menos para ir a la ducha dúchate un poquito más estoy esperando que sea algo bonito y le doy el botón de tener grabación y todo ha sido un placer como siempre pues venga gracias